¡Hola! Vamos a hacer cosas de juicios. Pero antes, introducción que luego traduciré porque esto es un vídeo, ¿verdad? Llegamos a Inglaterra, se supone que es eso. Pero vamos para allá. Llegamos a Inglaterra. Creo que quizás ese caso era el preludo. El comienzo de un gran concerto. Ese estudiante japonés y yo y jugamos juntos. Llegamos a Inglaterra. Llegamos a Inglaterra. Llegamos a Inglaterra. Llegamos a Inglaterra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Climbá en el barco! Voy a llevarlo a donde quieras ir. En ese caso, el Supremo llamó a Whitehall, si no te preocupes. ¡Muy placer! ¡Suscríbete a los estudiantes de extranjera, ¿verdad? ¡Sí! ¡Todo bien! ¡Bien, espero que disfrutas de tu viaje! ¡Y bienvenido! ¡A el centro del mundo, la capital de la Gran Bretaña, Londres! ¡Suscríbete a los estudiantes de extranjera, Londres! Se supone que los dos que iban en el carruaje, uno era el asesino y otro la asesina, o algo así. Es que no he prestado mucha atención al principio. Pero bueno, que básicamente luego ser los Herlock Solms... Madre mía, no me voy a poder acostumbrar a eso. Diciendo, uh, seguro que esto es el primer caso en una gran lista de casos, o no sé qué, con el japonés este estudiante. Y entonces luego llegamos a Inglaterra después de haber tenido que supuestamente estudiar la ley inglesa en el trayecto del viaje, que no recuerdo cuánto es. Entonces, dos meses, dos semanas, lo mismo da. Una cosa que es imposible. Y no solamente eso, sino que además, supuestamente, como estamos en Londres, estamos hablando todo el rato en inglés, no solamente eso, sino que en el vídeo... Cuarenta días para estudiar Derecho, vale, fantástico. Y no solamente eso, sino que encima estamos... Vinimos a Inglaterra hablando en inglés, con acento inglés, los dos personajes... Magia. Pero bueno, sí, aquí estamos, en la Corte Suprema, que por algún motivo parece el interior del Big Bang. ¡Qué sitio más increíble! Es tan imponente, es casi sofocante. Este sitio es... Te quita el aliento, parece como una fortaleza, parece el interior del Big Bang, y ya me explicaréis muy bien por qué, con los engranajes y todo ahí mostrándose. Hay algunos edificios de... piedra como este en Japón ahora, por supuesto. Pero solamente... Se han construido en las pocas décadas, desde que abrimos las fronteras al mundo exterior. He vuelto a activar el micrófono, ¿verdad? Sí, menos mal. Un auténtico ejemplo de que... Un auténtico ejemplo como este tiene un impacto diferente. No estás de acuerdo. Dista mucho del papel y madera de lo que están hechos en nuestros edificios. Es ciertamente... Extraño. Pero creo que aquí hay más diferencias que solamente los materiales de construcción. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es? La oficina del jefe del... Lord... Jefe de justicia sería como el... Eso del Lord jefe sería... Lord porque es un Lord, pero... El jefe de justicia, el... Pues eso. Naro Jodasan de la Corte Suprema. El juez supremo, básicamente. Copón. De Gran Bretaña. Sería como el ministro de justicia. Pero... Ahí es que a lo mejor no lo sé. A lo mejor lo dicen Lord Chief de verdad. El ministro... ¿Qué interrogación? O a lo mejor simplemente es el... El cabeza de la Corte Suprema. Vamos. Juez de la Corte Suprema. ¿Qué más da? Tenemos instrucciones de... Eh... Reportar aquí de... Sí, de declarar aquí y ahora. Si las circunstancias fueran diferentes... Juez Supremo. Yo quise. Pues uno con barba será. Como en todos los juegos. De esto. Se suponía que teníamos que hacerle saber al... Comandante en jefe este Superman de la justicia... Al que hemos llegado a Japón. De Japón. Eh... Pero Kazuma no puede... Eh... No. Así que en su lugar... Venimos aquí... En una... Capacidad diferente. Con un cometido diferente. Como... Enviados para... Declarar noticias de la muerte de Kazuma a Sama. Sí. Y... Habiendo entregado su mensaje... El... Deber de un... Casi como corresponsal. Un envoy sería como un... Corresponsal. Sí, ha terminado. Emisario. Mejor. Así que tendríamos que volver a Japón. Pero vamos a ver. Pero no... Y los planes de estudiar... En 40 días... Justicia. ¿Dónde se han quedado? Si queremos permanecer aquí en la Gran Bretaña... Ah, tendremos que... Coger... Que sustituir a Kazuma a Sama como estudiante de derecho... Seleccionado para el tour de estudio. Sí, lo cual... Significa que necesitas... Las cualificaciones como abogado. Para lo cual he estado estudiando... Durante 40 días. Aquí en Gran Bretaña... Es el... El comandante justiciero... Quien... Quien... Dictam... No, sí. Quien otorga... La licencia básicamente a los... A los... Abogados. Así que... Esa es... Ese es el segundo motivo por el que estamos aquí. Para... Que te reconozcan oficialmente como abogado. Es la única forma de que podremos permanecer aquí en Londres. Espero... Que valga para ello. Ah, buenos días. Eh... Siento haceros esperar. Te imagino que será el... ¿No? Oye, tú te pareces a alguien. ¿Tú no te pareces a algún personaje de algún futuro Isatorni? Pasado. Da igual. ¡Oh! Confío... Que no... Esteis muy cansados de vuestro largo viaje desde Japón. Siempre podemos decir que nosotros somos Kazuma. ¿Quién lo va a saber? Ah, parece... Que llego una hora, doce minutos y cuarenta y siete segundos tarde. Mis disculpas. Vamos a ver. Vamos a ver. Caricatura de personaje. Gant. Damon Gant. ¿En qué juego salía ese? Si llegas más de una hora tarde, decir que llegas una hora doce minutos y cuarenta y siete segundos tarde no arregla nada. Di, llego una hora tarde. De que te sirve ser extremadamente preciso en el tiempo si llegas una hora tarde. El jefe de policía del caso extra del primer juego. Dios, no me acuerdo. Pero la cara me sonaba. No, 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 no te preocupes. No, cuando más contextos estamos es cuando estamos aquí parados sin tener mucho que hacer. Va a ser, va a ser, vale. El personaje va a ser un obseso de la puntualidad. No puede ser porque ha llegado una hora tarde. ¿Qué me estás contando? ¿Han cambiado la hora allí también? Qué afortunado. Así que Strongheart se llama. Presentaciones, soy Mael Strongheart, el jefe de justicia de, como se llame, del Imperio Británico. Y llega una hora tarde a tu despacho. Ya me siento como un pequeño ratón bajo la pata de un elefante. Venga, Mr. Narujodó, no seas un ratón. Es un honor conocerte, Lord Jefe de la Justicia, como te llames, Strongheart. No va a ser fácil recordar el nombre tampoco. El de las patillas. Soy Rianosuke Narujodó, del Imperio de Japón. Bueno, Mr. Narujodó. Bienvenido a Londres, con sus palomas. La capital del glorioso Imperio Británico. Ah, sí, gracias. Hablemos. Espera, ¿puedo? Mira mi... ¿Dónde está mi pin? ¿Por qué le hemos robado...? El brazalete que heredere de Kazuma me identifica al que lo lleva como abogado defensor del Imperio de Japón. Oye, tío. Eso está un poco feo, ¿no? ¿Robarle las cosas? Kazuma Shogi por dentro. El nombre del abogado está grabado dentro, mira. Kazuma Shogi. Este era su... Su brazalete, por supuesto. Pero no puedo presentar mi pin. ¿Qué mierda de juego es este? Tenía... Tenía... Su corazón... Eh... Eh... Tengo un fuerte... Siento. Tengo un gran sentimiento, un presentimiento de los... De los sueños y esperanzas que tenía cuando mira esto a este brazalete. Eh... Vale, que sí. A lo presentaré igualmente. Mira lo que he robado. Lord Strongheart, ¿puedo mostrarte esto? Para aceptar este objeto... Para aceptar este objeto, hazme un recibo. Examínalo cuidadosamente y haz un... Y haz una declaración formal de lo que descubra. ¿Pero por qué voy a hacer yo una declaración formal de lo que descubras tú? Ah, requeriría algo así como 24 segundos de mi vida, tío. Te acabo de conocer y ya me caes mal. Son las patillas. ¿Perdón? El objeto merece 24 segundos de mi tiempo, Mr. Narujo 2. Hemos perdido más de 24 segundos de todos nuestros tiempos con esta discusión. Si solamente lo miras... Dejémoslo por ahora. Y de nuevo, llegas una hora y doce minutos y cuarenta y siete segundos tarde o no sé cuánto. Desgraciado. A mí que me cuentas de tu tiempo. Esto es lo que yo quería, golismear por la sala. No hablar. Mira a esos gigantes metálicos mirándose el uno al otro a través de la sala. Creo que son... Sí. Son arpaduras. Ya... Ya... Oh, claro. Pensaba que tal vez... Fueran como los perros lobos que hay en Japón, vigilando las puertas de los templos y eso. Sí, ya los... Los perretes esos. No, no, para nada. De hecho, en Europa, las armaduras como estas siempre están poseídas por espíritus malignos. Lo sabías, no. Solo en Scooby-Doo, creo. Y deambulean por el medio de la noche. ¿En serio? ¿Hay algo que no sepas, Misusato? Este... Libro me lo cuenta todo lo que necesito saber, sobre todo. Si alguna vez... Estás... Dudas de algo, pregunta. ¿Ya cómo de grande es ese libro? ¿Y de dónde ha conseguido ese increíble tomo? Uh, ¿podemos sentarnos en el trono? ¿Se ofenderá? Esta debe ser la mesa del Lord de la Justicia este. Eh... Creo que está hecho de mármol. A mí me parece más una tumba... Que... Que alguien hubiera tirado aquí. Creo que eso es tu imaginación de nuevo, Mr. Narujodo. Parece que todo lo que normalmente estaría hecho de madera y de papel en casa... Está hecho de piedra y ladrillo aquí. No sé, por eso este sitio parece tan... Imponente. O tan... Acosador. Tan... Sí. Eh... Sí, sí, eso. Uh, candelabros, eh. Ah, no. Estás meando los libros. Mea todos esos libros... Eh... Puestos juntos en las estanterías. Van desde el... Desde el suelo al techo. Pero... Técnicamente no, pero... Porque de nuevo, por algún motivo, estamos dentro del Big Bang, creo. Lo del Big Bang, quiero decir, joder. Eh... Es grande, pero tampoco. Y son todos libros que no podrías encontrarte en Japón. Es como un sueño. Sí, un... Muy mal sueño. No son todos sobre ley británica tampoco. Hay libros... Sobre... ¿Cómo funciona el sistema judicial en otros países occidentales? Francia, Alemania, España... Etcétera. ¿Qué hay de Rusia? ¿Por qué preguntas? Me preguntaba... Eh... Ah. Estaba... Me preguntaba sobre... Preguntarle al jefe del justiciero este... ¿Cómo se dice armario en ruso? Ya lo sabes. Estaba escrito en el suelo. ¿Qué piensas? Creo... Que tal vez... Sería mejor abandonar ese... Pensamiento. Uh. ¿Podemos mirar los engranajes? ¿Es esto una especie de reloj? Una especie. En realidad, creo... Creo que... Puede que estemos dentro de alguna especie de reloj gigante. Pero esos engranajes son más grandes... Que los que encontrarías en una... Locomotora de vapor, incluso. Es... Es... Inquietante. ¿Crees que los relojes serán alguna especie de hobby suyo? Estamos hablando... A esta escala nada es un hobby. El jefe de la justicia este, quiero decir. Bueno, a los chicos les gusta trastear con máquinas, ¿verdad? No estoy seguro de que trastear con engranajes de ese tamaño... O que puedas trastear con engranajes de ese tamaño... Y realmente no lo llamaría un chico. Aún así, es increíble. Qué poco ruido hacen los engranajes. Considerando lo grandes que son. En realidad hay algo relajante sobre su preciso ritmo. Bueno, todo muy interesante. Pero hay que golismear todo. ¿Quién sabe si esto no podría ser una prueba en el siguiente caso? No va a ser una prueba en el siguiente caso. Pero da igual. Por si acaso. Vale, ahora... Un momento, espérate. ¿Que hay más que golismear? Excepto que me he equivocado de botón para girar hacia el lado, ¿verdad? Sí, sí, perdona. Esto ya lo hemos visto. ¿Cómo mierda ahora? No es que cambie mucho la cosa, pero... Fantástico. Menos mal que han metido... Para darle a los lados. Si no, a lo mejor nos perdíamos... Las vistas. Perdón, ¿qué decías? Londres, sí. Entonces... ¿Cuáles son tus impresiones de nuestra capital por ahora? ¿Te gusta Londres? Eh, bueno, eh... Ayuda. He estado tan nervioso desde que llegué aquí, que no puedo recordar ni una sola cosa sobre la ciudad. Es espléndida, simplemente espléndida, ¿verdad, no lo jodó? ¡Oh! Tuvimos una maravillosa vista de alguna de las calles de Londres, de Londres, del carruaje que nos llevó aquí desde la estación. Todo es tan... impresionante y... grande. Grandioso, más bien, sería. Debo decir que casi... No tengo palabras. Me alegra oír que te gusta. La ciudad tiene... Trams, como eran los... Los... Trambías. Cañerías de agua y gas, incluso... Cables para proporcionar electricidad. Estamos a la cabeza de cualquier tecnología... De cualquier nueva tecnología revolucionaria en el mundo. Todos los que visitan Londres se quedan... Asombrados. ¡Oh, sí! Asombrado es la palabra. Sí, no se me ocurre ninguna otra para... Sí. Gracias por salvarme ahí, Susato-san. Y todo el mundo está tan... Animado y lleno de vigor. Hay mucha situación sobre la... 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 Gran exhibición que se va a... A exponer aquí en Londres. Ese va a ser el siguiente caso de alguna forma. Gran exhibición. Los... Se van a exhibir... Los logros... Culturales y tecnológicos de todo el mundo... Aquí en nuestra gran ciudad. Será el mayor espectáculo de su estilo de la historia. Y... Hará que la... Feria Mundial de París parezca una tienda de juguetes. ¡Oh, casi no me puedo imaginar lo magnífico que va a ser! La capital de Gran Bretaña no es nada sino magnífica. Londres... Es el centro del mundo moderno. Aunque... Seas tú el que lo digas. El sol nunca se pondrá en nuestro gran imperio. Vale, espérate un momento, ingleses. Ya nos estáis empezando a copiar otra vez. ¿Qué es esto? Esa frase la acuñamos nosotros. Tal vez... Sea el destino que en estos tiempos... Progresivos... De progreso... Demos la bienvenida a visitantes de la... Tierra del Sol Naciente. Sí, oye, por cierto, lo de la ley. ¿En 40 días te puedes sacar el graduado? ¿Cómo va esto? El Lord Jefe de la Justicia... Creo que estabas esperando a un estudiante de ley... Para... Un tour de estudio, ¿verdad? Eh... Absolutamente. Un... Mr. Kazuma Shogi... Si me... Funciona bien la... Si me sirve la memoria. Eso es. El gobierno británico ya ha enviado... Ah, ya ha sido enviado un telégrafo... Con una... Con un resumen, con una... Declaración de la situación. Entiendo que el joven... Perdió la vida... Va... En el... En el barco... A vapor... Que se dirigía a nuestras playas. Es increíble. Las noticias han llegado aquí... Incluso antes que nosotros llegáramos. A mi país, obviamente... O naturalmente... Eh... Extiende sus más... Profundas condolencias. Oh, gracias. ¿Habéis pedido esta cita... Solamente para informarme de las noticias? Sí. Estamos aquí... En la capacidad de... Mensajeros de Japón... De emisarios de Japón... Para... Dar fe, vamos... De las... Tristes noticias en persona. Tengo entendido que los japoneses son... Una gente... De... Cortesía y protocolo. Y veo que es cierto. Y es... Con... Lamentación que debo informaros... Que la muerte de este joven abogado... Significa que el tour de estudio... Ya no puede... Llevarse a cabo. Si nos... Escucha un momento... Lord Strongheart. ¿Qué tienes que decir, madame? Es sobre el tour de estudio. El mister Nerojodo aquí presente... Le gustaría hacer una proposición. ¿Eso hará? Y bien, mister Nerojodo. Esto es el momento de la verdad. Protesto. ¿Y si nos acoplamos? Igual que nos acoplamos en el barco... Y haces como que no te has dado cuenta... La cosa es... Lord Justiciero, digo... Lord Strongheart. Me preguntaba si tal vez hubiera considerado... Permitir que el tour... Se realizara igualmente. No me malinterpretes. Eh... A Inglaterra le encantaría... Le gustaría idealmente que el tour continuara. O sea, se realizara igualmente. Pero sin un abogado de vuestro país... No hay nada que se pueda hacer. Bueno, en ese caso... Y... Y si fuera algún otro... Otro abogado de Japón, quiero decir. ¿Hay algo que nos sepa? Solamente se invitó a un abogado de Gran Bretaña de tu país. Y ese era Mister Ashogi. Por lo menos es lo que... Creo entender. Bueno, la cosa es... Esto no está yendo nada bien. No parece que pueda encontrar las palabras adecuadas para decirle esto a este hombre. Mister Nanujodo. Podría arruinar las cosas aquí y ahora, si no tengo cuidado. ¿Qué voy a decir? ¿Has visto mi... Cosa que le robé al otro? Cosa que le robé al otro? Probablemente solo podría ser... Sí, Misusato. ¿Me vas a quitar un punto de vida? No estamos en un juicio. Una introducción inusual. Pero presumo que quieres decir esta joven encantadora a tu lado. ¿Eres una abogada? ¿A quién te refieres? ¿Eres abogada, verdad? ¿A ella o a mí? La mirada que me está echando. Después de todos los días duro trabajo que me... Que uso para ayudarme a estudiar. No puedo defraudarla ahora. Olvida lo que acabo de decir. Creo que ya basta de bromas. Si no cree Lord Stronghardt mi auténtica respuesta soy yo. Pues ¿pa' qué me...? Puedo hacerlo. ¿Es eso cierto? Bueno, a ver... Técnicamente... Quiero decir, en realidad, no tengo ninguna cualificación como tal, pero... Ninguna cualificación dices. Y aún así, dices que eres abogado. He actuado como abogado en la corte antes. Solamente una vez. Eh... De hecho... Y tenía Kazuma para ayudarme. Y yo era el acusado, pero... Si ignoramos esos detalles... He estado... Eh... Pasando todo el tiempo en el viaje... Eh... Estudiando... Del viaje hasta aquí estudiando la ley británica. He aprendido todo sobre la ley británica y los procedimientos en la corte mientras estaba a bordo del SS Burria. No me acordaba del nombre. El viaje de Japón son 50 días, creo. No... A lo que te podrías referir como una educación completa. Para... Según un abogado cualificado aquí en Gran Bretaña, no solo necesitas un título universitario en ley, vamos, sino que también tienes que completar varios años de entrenamiento. Soy consciente de que es un periodo demasiado corto de tiempo, pero... No puedo volver simplemente a Japón. Kazuma... El viaje de Mr. Ashogi solamente acababa de comenzar. Viniendo aquí en este tour de estudio era todo lo que pensaba. Tengo... Que continuar... Y hacer todo lo que él planeaba hacer. Eh... Sé que esto debería sonar como que tengo una opinión muy inflada de mí mismo. Pero... Haría cualquier cosa para demostrar... Que tengo lo que hace falta. Cualquier test que... Quieras ponerme. Solo una oportunidad es todo lo que pido. Por favor. Aparte, trabajé con Herlock Solms... Ha, 131 segundos. Madre que te he hecho, macho. ¿Cómo de resistente creéis que será el cristal? ¿Eso es un cristal? Sí, ¿no? Tendrá que ser un cristal o algo así para que pase la luz a través de lo que viene siendo la cara del reloj. ¿Cómo de resistente será? ¿Creéis que podremos tirarle a través de la ventana del... Del reloj a este tipo? Y córtate las patillas. Eh... ¿Perdón? ¿Tu declaración inicial? Mr. Narujo 2. Ha durado 31 segundos. Ya, y tú has llegado una hora y 12 minutos tarde. A mí no me jodas con el tiempo, tío. No es suficiente dramático. Al tío este le gustan los relojes. No podemos matarle con la espada. ¿Hay que tirarle? Por la cara del reloj. Es la única manera. Las muertes tienen que ser irónicas aquí. No demasiado breve. No demasiado largo. Una... Una apelación. Perfecta, diría yo. O también podemos hacer eso de eso de a lo mejor atarle a una de las manillas del reloj y cuando las dos se junten que muera aplastado o algo de eso. Es la única otra manera. Lo cual es una habilidad que... Lo cual es una habilidad que... Te vendría bien como abogado. Eso lo he visto en alguna parte, pero no recuerdo dónde. Lo de atar a uno en las manos del reloj para que le aplaste. Eh, oh, gracias. Así que estás dispuesto a... Llevar esas palabras a juicio, ¿verdad? Bueno, a mí... Para todo sea por el entretenimiento. ¿Fue en el castillo de Cagliostro? Puede. Pero yo creo que lo he visto en alguna otra. Pero seguramente por referencia a Cagliostro es posible. ¿Eh? Pero déjame preguntarte una cosa antes. Ah, no. Pero el de Cagliostro moría aplastado pero no estaba atado. Pero luego me parece que en algún sitio veía lo de que alguien ataban al este y cuando llegue... ¿Batman? ¿Los dibujos animados de Batman puede ser? En Cagliostro... Uno moría aplastado por las estas del reloj. Pero luego me parece que en Batman... A alguien le ataban el... El tío este que era de los relojes. El malo que era de los relojes en los dibujos animados, por lo menos viejos. Me parece que ataba a alguien... Sí, a las agujas del reloj. Y cuando vayan a ser las no sé cuánto, pues... Se van a cruzar las dos agujas y por lo tanto aplastarle. Eh, bueno. Deja de preguntarte una cosa antes... Señor. Eh... ¿Sí? El del ratón de Tive también lo hacía, sí. Pero el del ratón de Tive era completamente referencia a Cagliostro. Por lo menos había pelea dentro de un reloj. Pero era... Eso sí que era completamente referencia, vamos. Eh... Dices... Que pretendes hacer todo lo que tenía planado Mr. Ashoge. Realmente estás... Eh... Estás... Fijo en ese camino. Vamos a seguir ese camino. Eh... Bueno, así es mi intención. Ya veo. ¿Me estoy imaginando cosas o su expresión se ha alterado un poco de repente? Pues no me he fijado. Estaba pensando en escenas de peleas dentro de relojes, que es una cosa más común de lo que esperas. Eh... Muy bien. Eh... Tienes tu deseo. Te daré una oportunidad. ¿Una prueba para convertirte en un abogado de certificación especial? Ok. Eso es una cosa que existe. Si... Pasas o fallas, depende completamente de ti. ¿En serio? Ok. ¿Qué prueba hay que hacer? Es pelear en un reloj. Eh... ¿Y qué forma tendrá ese text exactamente? Dime... Eh... Mr. Naruhodo. ¿Cuál consideras que es el rol de un abogado? Eh... Bueno, defender gente, por supuesto. Siempre que sea el defensor, claro. Bien dicho. Entonces... Hagamos que defiendas a alguien. Vamos a jugarnos la vida de la libertad de otra persona. En un tío que ha llegado con cuarenta días de experiencia. Y un caso que más que un caso parecía un circo. ¿Eh? Tu tiempo es perfecto, de hecho. Hay... Un juicio... Apto, a punto de comenzar... Hoy. Más tarde. No se ha... Asignado a nadie a la defensa todavía. Y el juicio es hoy. ¿Eh? Así que esto serán buenas noticias. Se va a celebrar un juicio hoy. Y todavía no hay abogado defensor. Eso de prepararse el caso no existe. Me encanta el sistema judicial de estos juegos siempre. ¿Hoy? ¿Directamente? Ya, no es que... No es que tengamos que hacer esto sí o sí. La cosa es que... Vamos a ver. No puede haber un juicio sin abogado defensor. Asignado. Y que el juicio de repente... Da igual. Si consigues asegurar un veredito... Conseguir un veredito de no culpable... Habrás pasado mi test. ¿Qué podría ser más fácil? ¿Qué podría ser más simple? ¿Cómo me meto siempre en estas situaciones? Bueno, podría preguntar qué clase de... ¿Susato? Se han preguntado cosas tontas en este juego. En este universo. Pero me parece que la tuya es la más tonta de todas las preguntas. Podría preguntar qué clase de juicio va a ser. ¿Long Strongheart? Pues... ¿Tú qué crees que va a ser? ¿Tú qué crees que va a ser? Pues de Falco, ¿no? ¿Qué va a ser? Si siempre nos metemos ahí en los... Venga, a todo asesinatos. Venga, a lo loco. Ah, sí. Buena pregunta. Lo recuerdo. ¿Es un asesinato? Como siempre es un asesinato. ¿Qué vas? Y encima ponen música de tensión. Y siempre que... Y no hay abogado defensor. Da igual. ¿Un asesinato? Un caso extremadamente sencillo, según tengo entendido. En realidad no puedes perder. Es fácil de decir. Pero debería mencionar, solo por si acaso, que el caso va a durar como tres días y tendrá 27 giros de guión. Que si el acusado es encontrado culpable, por supuesto será sentenciado a la pena capital. Por lo menos no somos nosotros el acusado ni nadie que conocemos. Eso es nuevo. No es Sherlock Holmes, ¿verdad? ¿Pena capital? ¿Le van a matar? Aquí en Gran Bretaña los asesinatos... Se envían a Galera, sin excepción. Presumiblemente habrás leído sobre eso en tu... Habrás leído por lo menos sobre eso en tu... Introducción a la ley británica... En tu corta y marítima introducción a la ley británica. No podemos... Aceptar un test así. Estarían jugando con la vida de un hombre. No sería la primera vez. Soy el jefe... Lord jefe de la justicia. Al final no recuerdo cómo era de verdad, pero ya le voy a llamarlo a que me salga los huevos. Y he decidido que es aceptable. Pero no puedes hacer eso, ¿verdad? No hay por qué... complicar más las cosas. Todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que no pierdes. Así que... ¿El acusado puede vivir o morir dependiendo en lo bien que lo haga en la corte? Si pierdo... Será colgado. Mr. Narujo-do. ¿Has venido a mí? ¿Diciendo que eras abogado? Si quieres que te tome en serio, tendrás que demostrar... que estás dispuesto a hacer el trabajo de un abogado. Madrita sea el puñetro Simson, sí. Tendrá que decidir si su mejor amigo vivirá o morirá. Su mejor amigo es una tarta que habla. Y que... Pretendes... Completar, vamos, la voluntad de tu compatriota Mr. Asoggy. Me gustaría entender lo lejos que estás dispuesto de llegar para hacer que eso ocurra. Está probando mi resolución, o poniendo a prueba mi resolución. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Te has quedado callado? Lo siento, pero... El tiempo apremia si no hubieras llegado una hora y doce minutos tarde y cuarenta y siete segundos o no sé cuánto has dicho. El juicio comienza pronto, si llegas tarde. Necesito una respuesta ahora. ¿Qué va a ser? ¿Qué digo? Estoy de acuerdo con este absurdo test. Es una decisión Nintendo, estoy seguro. Pero me gustaría ver qué dicen cuando digo la opción obviamente incorrecta. No lo haré. Está bien. Si tengo que darte una decisión ahora, mi respuesta es... ¿Quién coño hace un juicio hoy sin defensor? No puedo hacerlo, no me salen las palabras. 15 segundos. Tu decisión... Tu... Poder de decisión necesita trabajo. Si quieres ser abogado, eso ha sido demasiado lento. Entonces es como suponía, ¿verdad? Lo siento. Tienes intenciones nobles, pero te falta resolución para... Realizarlas. Se cancela el test. Gracias por pasarte. Ve y adquiere tu ticket de pasaje de vuelta a Oriente mañana. Esta conversación se ha acabado. Sí, Lord Strongheart. Gracias por ofrecerme una oportunidad. Mr. Naruhodo, lo siento, Misusato. ¿Qué podía hacer? Está bien, lo entiendo. ¿Lo entiendes? No es una decisión fácil decidir si defender a un hombre en estas circunstancias, sobre todo sin saber quién es, qué ha hecho, de que se le acusa, la hora del crimen, la localización del crimen, testigos... O sea, nada. Pero la resolución no tiene absolutamente nada que ver con ello. ¿Qué estás intentando decir, madame? ¿De qué forma van a hacer que sí que lo defienda? Esto se está alargando más de lo que esperaba. Pensaba que iban a decir una frase tonta. Ja, ja, ja. Venga, sí, defiende. Creo que lo que Misusato quiere decir es que no importa... ...lo mucho que quiera ser reconocido como abogado y quedarme aquí en Gran Bretaña. Arriesgar la vida de otro hombre... ...tratando su única oportunidad en un juicio de forma tan trivial sería completamente imperdonable y me siento exactamente igual. Estoy seguro de que el acusado no verá este juicio como un test, sino como alguna especie de experimento. Un abogado puede que luche por sus clientes en la corte día tras día. Pero para cada uno de esos clientes... ...ese día en particular que... ...están... ...en el banquillo de los acusados, básicamente, puede ser la única oportunidad que tengan para defender su inocencia. No, estaba equivocado. No estoy cualificado para el trabajo todavía. Siento por hacer perder su preciso tiempo, tío, que ha llegado una hora y doce minutos tarde. Espera, Mr. Naruhodo, que si no, no hay juego. Oh, ¿había alguna otra cosa? Si no me mires al reloj. Son aproximadamente 20 minutos. Encarruaje a... ...a Old Bailey... ...desde aquí. Si... ...vas inmediatamente todavía deberías llegar a tiempo. Pero he dicho que... Decía muy en serio lo que te he dicho. El... ...acusado de este caso literalmente no tiene a nadie que le defienda. ¿Qué? Llegados a este punto... ...no puede... ...no tienen esperanza de encontrar a alguien que le represente. El... ...juicio comenzará sin... ...sin defensa. Y si eso ocurre solo, hay un resultado posible. A mí me defendí yo solo también. Bueno, casi solo. Y salí victorioso. Puede hacerlo. El... ...el recibirá la sentencia más severa que el juez pueda otorgarle. Pero eso es... ...terrible. Pero es la verdad. ¿Por qué tiene que ser así? Por favor. No esperes una respuesta a cada pregunta. La fría y dura realidad... ...de los hechos... ...es que solo hay una persona ahora con una oportunidad para salvar a este hombre de un final miserable. Y ese eres tú. Y si no hubiera... ...dicho lo de ser abogado... ...bueno, da igual. En realidad soy su única... ...esperanza. Entonces... ...¿qué dices ahora, madame? Eh... ¿Yo a qué te refieres, Lord Strongheart? Dices que era una decisión fácil elegir si defender a un hombre en estas circunstancias. Y estoy de acuerdo. Pero según mi estimación es pura y simplemente... ...un hecho de... ...voluntad, resolución, si vamos... ...de desearlo muy fuerte. ¡Oh! Se nos acaba el tiempo. Tengo un... ...meeting que atender, vamos. Eh... ...debo... ...irme en dos minutos y dieciséis segundos. Así que me esperaré una hora. ¡Así que adelante! ¡Aventuraros a la gran ciudad y disfrutar! Eh... ...vamos a defender a un tío sin saber cómo es el caso. Disfrutemos. No vamos a tener mucho tiempo para hacer turismo. ¡Se ha ido! Eh... El Old Wily. Y... ¿Y eso qué es lo que es? Eh... Si vamos a hacer esto, Mr. Naruhodo, tendremos que irnos de inmediato. Hablemos. ¿Qué hacemos? Misusato, ¿puedo preguntarte algo? Cuidado, desde esta posición... ...puedo hacer un Susato Take Down en un instante. Eh... Lo sé. Mr. Naruhodo, ¿oíste al Lord Strongheart el... ...el juicio va a empezar de inminentemente? Si tengo que tirar, te lo haré. Eh... ¿Sabes? Podrías decir que deberíamos darnos prisa para ir a la corte. Si tienes que preguntarme algo, será mejor que lo hagas en el Old Wily. Será el Old Wily la corte y ya está, ¿no? ¿O vamos? ¿Para qué me dais la opción? Si me dais la opción, yo le doy. ¿La corte criminal con...? Ah, vale. Ok. Paul Wily tiene nombre de pub, pero lo que tú digas. ¿Nos hemos tenido que registrar en algún sitio? ¿Nos han dejado pasar así? ¿Somos el abogado defensor? Ala, ¿por qué no? No. Oh, muchas... Gracias a Dios llegamos a tiempo. Todavía quedan 15 minutos hasta que comience el juicio. Hemos aprendido las leyes en 40 días. Podemos aprendernos de qué va el juicio en 15 minutos. Da igual, porque habrá como 27 testigos sorpresa, así que qué más da. Nunca imaginé que un carruaje de caballos pudiera ir tan rápido. Pensaba que mis dientes estaban descolocando, vamos. ¿Oíste lo que le dije al conductor cuando subimos a bordo? Vale. Llévanos a nuestro destino en 5 minutos, conductor, y hay una guinea para ti en ello. Vale, guinea. ¿Guinea? ¿Qué moneda utilizaban en esta época? ¿Eso qué será? ¿Un fragmento de centavo o cu...? Guinea, no me suena. Ah, es una de mis líneas, de mis frases favoritas de las historias de Herlock Solms. Peníquen no son, pero no sé qué son porque... Y ha funcionado perfectamente. No estoy seguro de por qué estás tan contenta y pensaba que íbamos a morir. Y además, tuviste que pagar en oro por el privilegio. ¿Guineas son la cantidad más alta? No sé. Eh... Bueno, por lo menos llegamos aquí antes de que comenzara el juicio. Sí, supongo que... Es eso. Supongo que... Por lo menos está eso. De todas formas, no lo entiendo. El... Sí, el tío este de la corte nos ha dicho que el acusado debería estar aquí. Pero no hay señal de él en absoluto. Seremos nosotros otra vez. Así que este será el baile, incluso... La habitación para los acusados, para que esperen los acusados es... Grandiosa. ¿Estás bien, Mr. Narrujado? Me siento tenso, eso es todo. Este sitio... Me da la misma sensación de... Anticipación de angustia que recuerdo de la Corte Suprema de Japón. Un aire... Opresor. Una guinea equivale a dos chelines. Vale. Fantástico. Los chelines... Ah, veintiún chelines. ¿Veintiún? Por... Número impar? Qué raro. Vale. Eh... Eh... Un aire... O... O... Opresor. Casi como si el edificio... Te fuera a aplastar... Fuera a aplastar a quien vaya a ser sentenciado. Parece que solo fue ayer cuando... Yo era el que estaba a punto de ser aplastado. Sí, quien sea el hombre al que tenemos que defender... O que tienes que defender... Imagino... Que se siente muy solo en este momento. Buenos días, madame... Caballero. Willy Wonka. ¿Qué...? ¿Qué estáis haciendo vosotros dos siguiéndome aquí? Las cosas... Están... Muy desesperadas, ¿verdad? Eh... Lo siento, por esto está hablando en acento irlandés. Eh... Podréis... ¿Queréis miraros a esas... Caras sin expresión? Sois de... Del este, sois vosotros, ¿verdad? Eh... Somos de Japón, sí. Ah, Japón, ¿verdad? Claro, no digas más. Entonces... ¿Cuánto necesitáis? ¿Cuánto de qué? No, no, estamos aquí porque... No hay por qué explicarse, compañero. Eh... Yo también he pasado por eso, vaya que sí. Ningún sitio a donde ir, nada de comer, apenas un centavo a tu nombre. Eh... Y todo eso mientras estás en una tierra lejana y extraña. Eh... Bueno, en realidad, eh... No hemos encontrado ningún sitio donde quedarnos todavía, ¿no? Eh... Está bien, está bien. Déjame comenzar dándoos... Mil guineas. No digas nada ahora. ¿Ah? ¿Mil guineas? Por favor, Misusato, no tienes por qué gritar. Pero mil guineas es... Es suficiente para construir una mansión entera... En la zona más prestigio... En el área más prestigio... Prestigiosa de Tokio. ¿Qué? No, es nada. Para mí, en absoluto, me encantaría... Me... Me gusta asegurarme de que tengo suficientes fondos para soportar los malos tiempos. ¿Ya ves? Tengo suficiente... Suficiente riqueza para comprar la ciudad de Londres dos o tres veces. Eh, vale. Está haciendo una... La frase hecha de lo de pasar los malos tiempos para pasar las vacas flacas... En inglés se dice... Para un día de lluvia. Y aquí está diciendo... ¿Podría llover tanto siquiera en un día? Bueno... Aún así... No, podemos aceptar una cantidad y no tan grande. Ah, eso me ha dado en el ojo. No, te equivoques, compañero. No... Te estoy dando esto... Sin más. Quiero que hagáis algo por mí. ¿No? Para ser honesto, es un poco... Vergonzoso. El juicio está a punto de comenzar y es... O... Y es para mí, ya sabes. Yo seré el acusado. Así que... Lo que quiero que hagáis... Es venir conmigo y quedaros ahí a mi lado. Oficialmente serás mi abogado, pero eso es solo un pequeño detalle por ahora. Eso solamente es un pequeño detalle. Oh, bueno, yo... Como veo, me he saltado una frase, pero... Ah, sí, eso es un pequeño detalle. Bueno, la cosa es que... No te preocupes por nada. Lo único que tienes que hacer es quedarte ahí a mi lado, nada más. De otra... Si no, ya ves... La... El juicio va a comenzar sin que yo tenga ninguna clase de representación en absoluto. Así que era cierto. El jefe de la justicia este no se lo estaba inventando. Eh... Lamento muchísimo tener que preguntar, pero... ¿Significa que tú eres el acusado en este...? Lo ha dejado bastante claro. Bueno, claro. En su acento. Blastering Blazer. Eh... ¿Tú...? ¿No sabes quién soy? ¿Yo? ¿Uno de los nombres más importantes de Londres? Eh... No, lo siento. Solo acabamos de llegar a la ciudad, ¿sabes? Eh... Ya veo. Supongo que no es completamente imposible. Bueno, justo al lado de Hyde Park, en el centro de Londres, hay otro parque... Hay otro bello parque. Lo siento, ¿un parque qué? Se llama... El parque Madguilded. Lleno de flores... Flores... Flores floreciendo. En primavera, y... Pájaros cantando, y... No sé, y lo que sea. Se lo doné a la ciudad, eso hice. ¿Un parque entero en el centro de Londres? Una ciudad de sonrisas, esa es mi visión de Londres. No hay nada que Magnus Macguilded no haga por la ciudad. Y... Su... gente. Es increíble, quiero decir, realmente extraordinario. Ya, pero... Ahora tienen las agallas de decirme que soy un... Un... Básicamente como un criminal... Corriente. Yo, Magnus Macguilded. ¿Qué es lo que le pasa a la policía de Londres, te pregunto? Eh... Está bien, no te desmayes. Mister Narunjodo. Tal vez ahora será un buen momento para... Que nos presentemos mientras el... El caballero recupera el aliento. El nombre general... El nombre general... Cosimegundo. No sé. Magguilded. No sé, pues simplemente nombre así como de adinerado. Bueno, ¿qué más da? Eh, buena idea. No sé si el nombre sea referencia a algo, habrá ningún juego de palabras, no, que yo vea. ¡Ah! ¡Ah! Eh, Mister Macguilded, la cosa es... Que en realidad estamos aquí en Londres para estudiar la ley británica. Somos estudiantes... De... De abogado... Bueno, mentira. En un tour de estudio por Japón, ¿sabe? Entonces, si no tiene abogado para el juicio todavía... Eh... Y... Usted está... Y usted parece contento de ponerse en nuestras manos, haremos lo mejor que podamos... ¡Eso era lo que estaba diciendo! ¿Estás... Sordo? IJIT... IJIT es como decir idiota, básicamente. Te he dado mil guineas para quedarte ahí a mi lado, ¿verdad? Bueno, sí, pero realmente no estaba ofreciéndome solamente a quedarme ahí a tu lado. Oh, creo que ya sé lo que está pasando aquí. ¿Perdona? Sé lo que estás pensando. Este... Chances of a Fela es una cosa que se dice mucho en Irlanda. Pero vamos, como... Este tipo... Dice que tiene más dinero que la reina. Pero si eso es cierto... ¿Por qué no puede contratar al mejor abogado de Inglaterra? Porque lo hizo, esa es la única explicación. Porque es culpable, vamos. Y bien... Eh, bueno... Eh... No te conozco de nada. Para nada, aunque... Es un poco extraño, para ser honesto. ¿Por qué no tienes un abogado, quiero decir? Eso... Eso es la culpa de... El segador. ¿La muerte? ¿La mataron? Eh, perdona, ¿ha dicho segador en plan la muerte? Sí, la muerte... Sí, la muerte... Del baile. Lord Baroc van Ciske. Él es el... Ah, él es el fiscal. La parca también se diría. Vamos, sí, la muerte. Vale, es el mote que tiene el abogado, el fiscal. Porque siempre tiene que haber algún fiscal... Estrafalario. Me pregunto cuál será la manía que tendrá este tío y hará en todos los casos, y será nuestro rival y lo veremos en todos los casos a partir de ahora. ¿El fiscal es el... La parca? Cuando... Van Ciske está en el... Está... De fiscal, llaman al acusado sus... Corderos de sacrificio, vamos. Y hasta este día... En cada juicio en el que ha sido el fiscal... El acusado ha sido condenado. Porque el acusado estaba maldito. ¿Qué? Así que ha llegado a esta situación tan desesperada. Cuando nadie está dispuesto a defender contra el tipo ese en absoluto. Podrías decir que es una leyenda viva del Old Bailey. Vaya, Lord Barok Van Ciske, macho. Los nombres de este juego no me voy a acordar de ninguno. Debe ser un fiscal... Con mucho talento, entonces. Talento no es la palabra que estás buscando, madame. Es maldito. ¿Es maldito? ¿Qué demonios? Se... Llama al acusado y a sus consejeros. Por favor, dirigidos a la corte... Está a punto de comenzar el juicio. Eh... Sus consejeros debemos... Somos nosotros. Ah, es la hora. Entonces... Compañero, no me dejes tirado. No me falles. Eh, pero... No sé nada sobre el caso. No me has dicho lo que ocurrió. Hasta que mostrase tu cara aquí... Me... Me había... Perdón. Un momento. Hasta que mostraste aquí tu cara... Me había ya... Autoconvencido. Me había... Hecho a la idea. Así que... Lo asumió. ¿El qué? Decidía que tendría que defenderme a mí mismo ahí. Eh... ¿Pero cómo hubiera funcionado eso? Tú te defendiste a ti mismo. Pero entonces apareciste tú, un estudiante de la ley... Eh... No sabes. No es ningún accidente, te lo puedo asegurar. Es el destino. Así que no... No te rajes ahora, vamos. No... 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 No me abandones ahora, por favor. No cambies de idea. Pero que eso no tiene nada que ver con que no me has dicho de qué va el caso. Literalmente no sé nada sobre el caso. O sobre este hombre que está aquí de acusado. Aparte, el fiscal es como una especie de leyenda. De hecho, la única cosa que sé... Es que no puedo darle la espalda. Eh... Pero también sabemos que tiene pasta. Y a lo mejor... Nos da dineros. Y dineros es igual a bueno. Eh... Mister Naruhodo. El hombre no tiene a nadie. Tendrá que estar solo en esa corte. Armado con nada más. Armado con nada para defenderse. Eh... Sí. Algo que Kazuma nunca hubiera permitido que ocurriera. Eh... Consejero para la defensa. ¿Qué estás haciendo? Llegas tarde al... Al comienzo del juicio. Perderás... Tu derecho a... A... Vamos a... A tomar... A la defensa. Vamos. Eh... ¿Estaré allí? Voy para allá de inmediato. ¿Está ocurriendo entonces mi primer juicio en una corte británica? Espero que estés... Que estés viéndolo. Que estés... Salvaguardándome, Kazuma. Porque no tengo... Ni idea de cómo voy a hacer esto. Comenzamos el juicio. Comenzamos el juicio. A ver, porque... Tendremos que ver al juez. Tendremos que ver al fiscal. A los múltiples testigos. Se va a liar parda. Ah... Así que esta es la corte más alta en Gran... ¿De qué van esos? Eh... La corte más alta en Gran Bretaña, el Old Bailey. Los siglos de historia de este sitio son palpables, ¿verdad? ¿Es tan distinto a la corte suprema de Japón? Se siente tanto imponente como serena al mismo tiempo. La atmósfera aquí... Casi hace que las palabras sean redundantes. Cualquiera que sea el país... Determinar... La culpabilidad y la inocencia de una persona siempre es un... Tema solemne. ¿Puedo decir algo, Mr. Narujodo? Eh... ¡Oh, sí! ¿Qué? Ah... Tus ojos parecen que están listos para salirte de las cuencas otra vez. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Juez. Vampiro. Uh, es Papá Noel. En el nombre de su majestad la reina, declaro por lo presente, declaro que se abre la sesión. Tenemos a Willy Wonka, a Papá Noel, a... Y, 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 y a... Y al vampiro... En el mismo juicio. Eh... Aquí estamos para determinar la culpabilidad o inocencia de Mr. Magnus McGilded. Ahora... Llamo a la defensa y a la fiscalía que declaren... Su... Voluntad para proceder. Mira, lo oye. Está sacado un Castelvania total. Van Cic, si es un auténtico nombre. Seguro que es Alucar o algo de eso. La fiscalía está completamente preparada. Uuuu... Ese debe ser la parca que... Si no, es, es, es Drácula. Realmente parece preparado para despachar a su próxima víctima al, al inframundo. Eh... El consejero de la defensa. Parece que eres asiático. ¿Hablas inglés? A ver... ¿Puede? ¿Eh? Oh, sí, por supuesto, claro. En el primer caso, apenas entendíamos cuatro palabras de lo que nos decía la inglesa. Y en el tiempo ese, hasta llegar al barco, hemos aprendido inglés perfecto, que tenemos acento y todo. Y no solo eso, sino que también estudiamos... En 40 días la ley inglesa. Aparte, le has robado la katana también al... Al... Al colega muerto. Bueno, da igual. Eh... Pero ha preguntado si la defensa estaba preparada. Y no puedo estar más... Poco preparado si lo intentara. O menos preparado. Míralo, oye. Eh... Cómodo para salir de casa el traje ese. ¿Esos ojos me placen en nip... Niponés? Ok. Ah... Sería como... ¿Sroud no sería como tapan? Pero tapan tu miedo, tus dudas, tu... Exhuman, sí, exhuman. Exhuman tu miedo, tu... dudas... Tu trepidación, que no es una palabra en español, que no... No... Da igual. Corren salvajes. Eh... Agarrándose a una noción... Eteria. Del coraje. Ah, pero hay que ponerle voz de vampiro. La... El look... Clásico de una... De un cordero. Que va al sacrificio. Ya me ha dado un escalofrío. Eh... De la cabeza a los pies. Trepidante existe, pero no sé si trepidación... Yo qué sé. Qué más da. Sí, es un poco Edgeworth este tipo, pero más vampiro. Eh... Bueno, venga, Mr. McGilded. Eh... Sí, mi Lord. Eh... Está acusado de asesinato o una ofensa capital. Le... Enviarán a galera si le encuentran culpable. ¿Estás seguro que deseas darle la defensa a este extranjero? Ah, venga, eh... Aquí todo... Él técnicamente también es extranjero, no es irlandés. Como siempre he dicho, mi Lord, es una... Buena cosa darle oportunidades a los jóvenes. Aunque este colega sea un... Aunque este compañero sea un estudiante de una... Pequeña isla del... Lejano... Oriente. No es... No es... Típico de la forma de ser de los británicos ignorar los peligros. Eh... Perdón, es una pregunta. No es típico de los británicos... Eh... Ignorar los peligros para uno mismo y darle una oportunidad a aquellos que tienen... Darles una oportunidad justa a aquellos menos afortunados. Me gustaría pensar... Que los actos de caballerosidad... Enorgullecen al gran imperio británico. Escuchar... Ahí está MacGilded. Qué gran... Caballero británico. Realmente ha donado unos 5.000, no sé cuánto. Madre, por favor. Podremos ir al parque MacGilded. Parece que todo el mundo en la galería del público... Está... Firmemente detrás de Mr. MacGilded. Eh... Y eso son buenas noticias. Eh... realmente... Tiene... Se expresa bien... Con palabras. Me sorprende que no pudiera convencer a nadie a que le defendiera. Está muy elocuentemente dicho, Mr. MacGilded. Y... El... Sentimiento... Un sentimiento de lo más... Honrado... De lo más... Virtuoso... Sí. Que merece la pena decirlo. Ahora... Damas y caballeros del jurado... Que por cierto, hay jurado... Y son cada uno más extraño que el anterior... Estoy seguro de que... Apenas necesito recordároslo. Lo hable, sí. Mía, lo oye. ¿Qué le pasa en los ojos al penúltimo? Que... Vosotros... Seis miembros del público han sido seleccionados... Por vuestra imparcialidad... ¿Por qué se pueden traer armas aquí a los... A todos los juicios? Está el tonto ese con la navaja... Estamos nosotros con la katana roba... Eh... Por vuestra imparcialidad... ¿Estáis listos para proceder? Eh... Sí, mi Lord... El... Si la tarea es enviar... A los... Podridos... Vamos, como a las manzanas podridas... A las... A galeras... Donde pertenecen... Estoy más que preparado... En la mansión... Su... Eh... El Lord... Siempre dice que debemos... Librarnos de la basura rápidamente... Naturalmente estoy de acuerdo... Van todos vestidos de lo que se dedican... Cualquier criminal... Pronto desearía... Que nunca hubiera... Haberme... Puesto... Puesto sus ojos sobre... En mí, vamos... Dirigirme a la mirada... Qué maldad... La ESA no ha dicho nada directamente... Siento una brisa... Oh... No os preocupéis por mí, querido... Yo... Me pondré con mi... Con... Con... Cosiendo... Aquí... Tengo que terminar estas... Estos patucos para mi... Pero... Bien... Todos locos... Ah... Mr. Naruhodo... Esa gente son... El jurado... La yaya es de fiar... La yaya va a ser chunga por huevos... El jurado, sí... Ay... Es... Algo que no tenemos en Japón todavía... Eso es... Solamente había leído sobre ello... Pero aquí en Gran Bretaña... El verito final de la corte... Depende de la opinión de estos seis... Del... Del jurado... El jurado pasa sentencia según la ley... Pero los... Miembros del jurado... Determinan... La culpabilidad... Basándose en el sentido común... Así que... El... El... Acusado... Finalmente es juzgado desde dos puntos de vista completamente distintos... Pero... ¿Cómo dan... Lo... El jurado exactamente su veredicto? Eso no lo sé... Pero... Estoy segura de que... Se... Ya lo veremos... Según avance del juicio... El juez tiene voto también... Puede... Eh... Sí... Fiscal Ban Cix... Mi señor... Han pasado un... Número... Han sido unos cuantos años desde la última vez que te vimos en la corte... Pensaba que habías renunciado a tu fama... Se me conoce... Como el... La parca... El segador del Bailey, mi señor... La... Es infamia... Más que fama, diría yo... O debería ser el... Pero sí... Han pasado cinco años desde la última vez... Que... Abrí mis alas en esta capacidad... Eh... Así que... ¿Qué te trae de vuelta? ¿Se te ha acabado la sangre? Ha habido algún... Cambio de circunstancia... De la cual la corte tendría que estar... De la que la corte debería saber... Es un Edgeworth raro... Lo dejaré a vuestra imaginación, mi señor... Eh... Así que... El segador este lleva cinco años... Fuera de acción, dejad los ojos... Porque ha tenido que elegir hoy... De entre todos los días... Para volver... Y después de cinco años... Todavía la gente sabe... Que no tienen que enfrentarse a él... Como para que no encuentre ningún defensor... El tío este... Que supuestamente tiene... Más dinero que na... Ok... No te... Descorazones, Mr. Nanujo 2... No pierdas la... El entusiasmo... Como desees... La corte, sin embargo... Te da la... O sea... Da la bienvenida en tu retorno, vamos... Eh... Ahora... Eh... Declaraciones iniciales, creo... Un sumario del caso, si... Si os parece... Ciertamente, Milor... Como... Su... Caballerosidad... Eh... Ya sabe... Es un caso de lo más sencillo... Tenemos que ser los únicos aquí que no lo sabemos... El incidente tuvo lugar... Al final... De la noche... Tres días... Hace tres días... La hora... Fue unos cuantos minutos después de las diez... La exactitud no es lo vuestro, eh... La víctima era... Un constructor de ladrillos... Conocido en la comunidad como... El... Tres veces... Vale... Threesfire Mason... Básicamente lo que quiere decir... Es como que los ladrillos los calentaba tres veces... Los... Pues eso... El... El... El calentador tres veces de ladrillos... Perdón... Tres veces... Threes... Era... Un artesano... Muy... Con muchos logros... Los... Ladrillos que hacía... Se decían que eran casi indestructibles... El cuerpo de la víctima fue descubierto... En un... Omnibus... En servicio... En las... En las calles de Londres... En el... Momento... Una daga había sido... Clavada en el abdomen de la víctima... Y se cree... Que es el... La causa final de la muerte... Aquí está el... El... La autopsia del... La investigación médica... Del... Oficial de las conlanjas... Muchas gracias... Acepto... Esto... Y la fotografía... Como evidencia... No vais a decir... Impresión fotográfica... Es más divertido... La autopsia ha sido añadida... Y la fotografía también... En color... Madre mía... Están en el futuro... Entonces... ¿De qué le sirve nuestro superpoder? Estamos jodidos... Y una pieza más de... Y una prueba más... La fiscalía desea... Presentar esto también... Y estos son... Gua... Dios... Eso es sangre, consejero... Claro que es sangre... Es un asesinato... ¿Qué quieres que sea? Ketchup... No se ha inventado todavía, ¿verdad? Sí, milor... Conseguido por un policía... Que llegó a la escena... Estos... Guantes... Guantes... Cubiertos de entrañas... Básicamente... Fueron... Eh... Fueron quitados... De las manos del... Acusado... Que fue arrestado... Cuando le arrestaron, perdón... ¿Qué? ¿Los guantes de Mr. Maguilded... Tenían sangre? No parezcamos tan impresionados aquí... Sí, acepto esto como prueba también... Los guantes... Del acusado... Bla, bla, bla... ¿Cómo me he metido en esto? Así sí... Tienen... Deliciosa... Inutitiva sangre... Los guantes... Así... No solo dejéis mucho tiempo al vampiro... A lo mejor elimino las pruebas... Estoy... Eh... Contra las cuerdas se diría aquí... Pero bueno... Sí... Incluso antes de empezar... Continuando... Según el... El conductor del omnibus... Solo había dos pasajeros viajando en el vehículo en ese momento... Vale... En el principio lo de Herlock Sons... Igual que nos dio la pista de la serpiente... Que al final no era la serpiente... En el otro juicio que no era un juicio... Aquí hablo... Al principio de... Dos personas iban dentro de un carruaje... Y una era el asesino... Eh... O sea... Que es eso a lo que se refiere... Pero... Sabemos que no puede ser el asesino... Porque le estamos defendiendo... Y en estos juegos... Nunca... 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 Nunca es culpable... La persona... Eh... Que defendemos... Excepto aquella vez... Pero no hablamos de aquella vez... Y... Por algún motivo... En la introducción de nuevo... Se supone que está escribiendo... Porque... Herlock siempre se supone que... Serlock se supone que narra las cosas a... Wilson barra... Watson... Pero Wilson está muerto... Y esto... Tiene que ser en el futuro... Después de que esté muerto... Da igual... Que eso es lo que no me queda claro... Porque hacen lo de... Oh sí... Watson... Mira como te narro las cosas... Pero está muerto... Perfecto... Eh... Solo dos... ¿A quién mataron en... En Japón si no? Dos personas... Sí... Dos personas... Obviamente uno de los pasajeros... Fue el... Fallecido... Mister Mason... Se llama Mason... Que es literalmente... La otra... Fue el acusado... Mister Magnum Maguilded... Todos tan sorprendidos... Que no han cambiado para nada la expresión... Y ni siquiera me han mostrado los dos últimos... Porque pa' qué... Eh... Ya veo... Circunstancias bastante... Eh... Culpabilizadoras... Vamos... Condenatorias... Para... Por lo menos... Eh... Acusado... ¿Qué tiene que decir? Bueno... Por supuesto no tengo... Recuerdos de una cosa así... Mister Maguilded... O sea... To be sure... Es simplemente una expresión que se utiliza que no significa nada... Que es como sí que hice eso... Eh... Obviamente... Y fui en el omnibus esa... Tarde... Pero... Cada vez que me monto en un carruaje... Me da una... Fiera... Un fiero cansancio... Y siempre sucumbo a ello... ¿Estás diciendo que estaba dormido? Es... El... Movimiento del carruaje... Milor... Eh... Eso es... Y cuando volví a abrir los ojos... Fue una... Visión desesperada delante mío... El cuerpo de un hombre que nunca había visto antes en mi vida... Hmm... Ahora os pregunto... Qué... Persona de... De buen corazón... Qué alma de buen corazón... No... Se apresuraría a ayudar a un... A un compañero que está... Sangrando desde el estómago... Eh... No... Iba a preocuparme ahora por mis... Guantes... ¿Verdad? Eh... Iba a... Echarle una mano al hombre... Y así es como... Llegó la sangre a los guantes entonces... Después de que el hombre fuera asesinado... Desafortunadamente... Esa... Esa declaración del conductor solo es el principio... ¿Qué? ¿Eso no es todo? Había múltiples testigos... Cada uno más bizarro que el anterior... En el... Del preciso momento... Acaba de comenzar el juicio... Acaba de comenzar el juicio... No me puedes decir... Que solamente había dos personas... Dentro del carruaje... E inmediatamente después... Casi en la misma frase... Sin haber parado a respirar... Decir que hay múltiples testigos... Del momento justo... ¿Eh? Del momento justo... En el que fue... Fatalmente apuñalado... El... Ladrillero este... Es una cosa... O es la otra... Pero no pueden ser las dos... Mira ahí están los otros tres... Completamente sorprendidos... Esos no les han puesto animación... De sorprenderse en la cara... ¡Orden! 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 ¿Por qué lo dices con ese acento? Cuando... Se llevó a cabo el asesinato... Solamente la víctima y el acusado... Estaban dentro del car... Del carruaje... Y había víctimas del crimen... De nuevo... ¿Cómo? Esto no es solamente un caso de... Que tiene pruebas... Quiero decir concluyentes... Pero no es concluyentes... Es más bien satisfactorias... Es... El último clavo en el ataúd... Para el acusado... Ehm... Ala... Condenao... Gracias consejero... Las circunstancias del crimen... Han quedado bastante claras... Creo... Que oiré los testimonios... De los testigos... Para empezar... Sus deseos... Órdenes... Uhhh... Mira... Lo tenía que hacer alguna pose... Vampiresca... Ehm... Bailiff es el... Joder... ¿Cómo se llama? El conserje, ¿no? Eh... Traiga a los... Acusados de inmediato... A todos a la vez... A todos a la vez... A... A los testigos... Perdón, ¿qué digo? Alguacil... Joder... Eh... Testigos... Nombres y ocupaciones... Mi nombre es... Bueno... Alguien... Me... Todo el mundo me llama Vipo... Vepo... Sería Vepo, ¿no? Pero solo tiene una E... Eh... Soy el conductor del Omnibus... Del... Del... Del East End... Vamos... De la parte este... De la ciudad... Bruce Fairplay... Soy un banquero en la ciudad... Y solamente hablo de costado... Mi nombre es Fars... Lady Fars... Lady Fars... Lady Fars... Lady Fars... Fars... Lady... Es como Lady... Pero... Fars... Debe ser referencia a algo, seguro... Eh... Hago... Sombreros... Para caballeros... Ya... Lady Fars... Sería como Lady Fars... Como... Las damas primero, pero... No sé si a lo mejor... Fars... Con U... Es otra cosa... Y a lo mejor referencia a otra cosa... Pero bueno, sí... Eh... Comencemos confirmando los hechos... Hace tres días... Un poco después de las diez de la tarde... Noche... Que aquí se acuestan a las ocho... Todos... Fuisteis... Todos los que estáis presentes en el... Banguillo... Estabais en el omnibus y... Fuisteis testigos del incidente previamente mencionado... Eso... Correcto... Eh... Sí, señor... Pero vamos a ver... Que estamos dentro de un edificio con... Vale... Con calefacción a lo mejor no, pero... No puedes tener tanto frío... Además, no debías estar acostumbrado al frío... Si tú eres el que vas conduciendo... Eh... Eso es... Sí, señor... Es cierto... Sí, señor... Muy bien, entonces... Procediré a sus testimonios formales, por favor... No traemos normalmente a los acusados... A los acusados... A los testigos de uno en uno, normalmente... Cada uno de vosotros le contará a la corte precisamente lo que vio... ¿Qué vieron los testigos? Era el último autobús de la... De la tarde, de la noche... Así que... Teníamos pocos clientes... Lo recuerdo bien... La víctima y el hombre... Todos se completan las frases... La víctima y el hombre acusado del asesinato... Perdón... Y el hombre acusado de asesinarle... Se sentaron... El uno junto al otro dentro del autobús... Entonces, de repente, el acusado... Se inclinó, vamos... Y... Apuñaló... Le apuñaló con un cuchillo justo en el... En el vientre... ¡Eso es! Le apuñaló... Grité, lo hice... No pude evitarlo... Tan pronto como oí el grito para el autobús... Y entonces... Yo lo vi también... Ehm... Testimonio... Y el que gritó, curiosamente, no fue el apuñalado... Un testimonio... Sin ambigüedades, debería decir... Exactamente, Milor... Estos hombres... Presenciaron el incidente en el autobús con sus propios ojos... Excepto que uno de ellos solamente puede mirar así de reojo... Porque le gusta poner la cara de lado... No ha podido verlo bien... Lo vieron con sus propios ojos... Ehm... Me gustaría hacer una pregunta si puedo... Ehm... Bueno, este testimonio... Ehm... Ehm... No tiene sentido para mí y para él en absoluto... ¿Por qué no? Ehm... Bueno... El incidente... Tuvo lugar dentro de un carruaje en movimiento, ¿verdad? Como ha sido claramente... Declarado desde el principio, sí... Bueno, en ese caso... ¿Cómo han podido esos dos testigos... Ver lo que ocurrió? Aparte, no suelen tener cortinicas o algo así... No se ve bien lo de dentro... No hay forma de que pudieran ver lo de dentro... Lo que ocurre dentro de un carruaje en movimiento... Y si el otro está conduciéndolo... Menos... Que... Quaint... Sería como decir mono... Que mono... Que... Hmm... Como por menospreciar... Había oído que la civilización... De las naciones de las islas del este... Estaban como un siglo detrás de la nuestra... Pero aquí... Pero tú ahora estás en Londres, tú mismo... Realmente... Es tan ignorante sobre los omnibuses... Pues... Un poco sí... ¿Eh? Dime, mi amigo... Niponés... ¿Alguna vez has viajado en un omnibus? No... Hemos viajado en un carruaje normal, creo... Eh... Bueno, no... Eh... Acabo de llegar a Londres esta mañana... No importa... Eh... He arreglado las cosas... Para que todos lo veamos por nosotros mismos... La... Zona... La... La escena del crimen... Tal cual... Quiero decir... Eh... ¿A qué te refieres? ¿La escena? ¿Cómo? El carruaje... Está diseñado para que sea movido después de todo... Presumiblemente entiendes eso... Vale, vamos a ver... Y un barco también está diseñado para que sea movido... Lo cual no quiere decir que vas a meter aquí un barco... Una cosa no lleva a la otra... No hay espacio... Eh... Sí... El omnibus... Cuyo crimen sangriento... En el que el crimen sangriento... Tuvo lugar... Está aquí hoy... En este mismo edificio... Uuuu... Aplausos... Qué forma de decir... De presentar ese... Está aquí hoy... En este mismo edificio... Está entre nosotros... Tu padre perdido... Como si fuera un programa de... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Aquí cómo? ¿El carruaje entero? Eh... Con Sergio... Lo que sea... Traiga el omnibus... Ok... ¿Cómo? De nuevo... Esas ventanas... Son opacas... Tío... Por lo menos translúcidas... Así que ese es un omnibus... El omnibus... Que es como un carruaje... Pero más grande... Tampoco... Ahí caben dos personas... No se ve dentro... Tío... Estamos todos locos otra vez... Estamos con la botella y la... El bolso... No me puedo creer que trajeran algo tan enorme aquí... Las cortes de Gran Bretaña son increíbles... La prueba número uno... La escena entera del crimen... Añádela al registro... Lo... Lo tendremos que hacer... ¿Cómo puedes ver el omnibus? Es arrastrado por dos caballos... Y puede llevar hasta ocho pasajeros... Podrías haber traído el croquis... ¿Sabes? Tardaban menos... Y me lo creo también... Cuatro pasajeros... Se sientan dentro de la cabina... Y otros cuatro... No digas más... Cuatro dentro de la cabina... Y otros cuatro en el techo de arriba... Perdón... Corte... Examinar... Hola... Soy una ventana... Tan ciego no estoy... Os digo qué es lo que va a ocurrir en el juicio... Van a decir... Obviamente estaban los dos sentados arriba... Y vamos a tener que demostrar que no... Con la puñetera foto que ellos mismos me han dado... Porque son todos inútiles... Ok... Como todos los londinenses saben... Las mejores vistas de la arquitectura de la ciudad... Eh... De la arquitectura de la ciudad... Y sus vistas... Se... Tienen desde la... Desde arriba del omnibus... Que es donde definitivamente no estaban... Y luego van a decir... Bueno, no pasa nada porque a través de las ventanas lo pueden ver... Y vamos a tener que decir... No, las ventanas son opacas... Ay... ¿Por qué nadie con ojos participa en estos juicios? Dame cosas un poco con poco más de chicha... Como debería apuntar a nuestros... A nuestros... Invitados extranjeros... Ay... Ah... Vale... Menos mal... Oh... Gracias... No es que... No... Es que estaban sentados arriba... Es que lo vieron desde arriba... Menos mal... Menos mal... Uf... Se me iba a reventar una vena ya... Si no habíamos empezado casi... Hay un tragaluz en el techo... Lo cual permite que se vea el interior... Desde los asientos de arriba... ¡Ah! Un tragaluz... ¡Oh! Por fin... The penny drops... Por fin... Por fin ha caído... Ya veo... Esos dos caballeros estaban ocupando los asientos del techo del omnibus... Cuando ocurrió el asesinato... Es que no es la primera vez que hacen tontunas... Así que dices... Macho... Se ve muy descarado... Eh... Así es como... Pudieron observar el... El incidente... A través del... Del techo... De la tragaluz... ¡Ah! Eso tiene sentido... El consejero... Esto es... Una... Esto es la primera vez que ocurre... Vamos... En todos mis años... Que... En todos mis años en el estrado... Nunca había... Experimentado que la escena del crimen en sí misma... Fuera traída a la corte... Hay... Un número de pistas importantes... En el... Carruaje... Que hay todavía dentro del carruaje, mi Lord... Me gustaría... Proponer como prueba el omnibus en sí mismo... ¡Hala! Ese es el deseo de la fiscalía... Eh... ¿Por qué no de perdidos al río? Oye... ¿Va a tener que estar esto aquí en medio todo el día? Muy bien... No veo motivo por el que no hacerlo... Total... Ya lo has traído... Estas cosas no hay que presentarlas antes del juicio... El omnibus... Está... Aquí... Formalmente aceptado como prueba... ¡Hala! No me lo puedo creer... La... La escena del crimen entera presentada como prueba... Sí... La Gran Bretaña es simplemente extraordinaria... No creo que esto sea algo regular tampoco... De todas formas... Eh... ¿Podría ayudarme... Examinar concienzudamente el omnibus... Viendo que está aquí? Continuemos con los procedimientos entonces... Su... Contraofensiva... Contraofensiva... Como se llame lo de... Hacerle preguntas a la gente y tal... Hmm... Eh... No espere... No espero que el... Niponés... Entienda... Las... Los... Tejemaneje... Los detalles... De una... De una... Del rito... De una... ¿Cómo se llama el cross-examination? De un interrogatorio, ¿no? De un interrogatorio... De los ritos... De un interrogatorio británico... Tú pregunta cosas... Y ya está... Está bien... Mi primer... Que nunca recuerdo cómo es cross-examination... Interrogatorio... Y ya está, ¿no? Mi primer interrogatorio... De una corte británica... Céntate, Rionosuke... Céntate... Estás haciendo esto delante de todo el mundo, macho... Vale... ¿Cómo puedes tener frío? Primera pregunta... Eres el que más abrigado estás... Fue el último autobús de la noche... Bla, bla, bla... Tenía pocos... Me lo creo... La víctima de un hombre acusado de asesinato... Estaban sentados... Uno al lado del otro... Teresa... Pensaba que estaban uno en frente al otro... A lo mejor por el ángulo de la foto... Entonces de repente el acusado... Se inclinó... Pero si estaba al lado... Tendría que hacer... Así de lado... No pa'lante... Eso es... Le apuñaló... Yo lo vi... No pude evitarlo... ¿Por qué solamente miras tú para el lado? Eso es lo más raro de esta situación... En cuanto le oí gritar de tú el autobús... Y entonces yo lo vi... Y lo vi también... No, también miras de frente a veces, vale... Un segundo... ¿Puedo examinar esto? Dejarme golismear... Anda, sí que se ve a través... Uuuu... La sangre... O abrir la puerta, que también... Bien, vamos a abrir la puerta y entrar... Esto mientras estamos interrogando... Dejarme golismear... Ay, la escena de un asesinato... Es horrible... Ok, sangre aquí... Mmm... Mmm... ¿Alguien de polizón aquí dentro? Esa sangre ha... Eh... Impregnado el asiento de la víctima, obviamente... Sí, el asiento... Se puede ver claramente desde arriba... Desde el techo... ¿Realmente apuñarías a alguien a la vista de otros pasajeros? De esa forma me pregunto yo... Bueno, era después de que estuviera oscuro... Y... Había una lámpara aquí, así que... Tal vez el culpable... No podía ver nada... A través del tragaluz... O sea, de dentro a fuera... Obviamente hace visión de espejo... Lo mires como lo mires... No parece que fuera un plan... Un... Un ataque planeado... Podemos ver el tragaluz famoso... Es un tragaluz muy grande... Bueno... No está mal... Sí... Suficientemente grande para... Que se cuele alguien, también... Es otra posibilidad... Para permitir una buena visión de la cabina desde el techo... Y no parece que haya... Ninguna manivela... O... Nada... Así... Supongo que no se puede abrir desde dentro de la... Desde dentro por lo menos... ¿Vale? Porque es segunda posibilidad... Pero esto de aquí... A lo mejor me han metido mucho la idea de ataúdes últimamente... Ahí cabe una persona... Este... Siento tiene una... Manivela... O sea... Sí... Si se sentó al lado... Si se sentó... Aquí la víctima... Aquí el acusado... Aquí enfrente... Mientras no haya nadie sentado encima... Podría haber alguien... Es posible... Parece... Que aquí hay toda clase de equipamiento que puede hacer falta para que el Omnibus... Continúe funcionando... Vamos... Herramientas para arreglar ruedas... Cosas... Mantas para las... Sí... Mantas... Cosas para las herraduras... Herramientas... Sí... Cosas... Es un compartimiento... De almacenamiento... Para que el... El cochero... Tenga sus cosas... Parece... No parece que haya espacio para que los pasajeros... Dejen su equipaje... Eso está claro... Bueno... Imagino que... Que fuera muy conveniente para ese propósito... Qué raro... Sí... No hay... No hay zona para dejar equipación... Para dejar sus... Maletas... Si es algo así un poco más grande... Curiosamente no me muestran si algo lo he investigado aquí o no... No me ponen la señalcita... Déjamese ir para afuera... Ah... Visto suficiente... Vamos para afuera... Quiero ver desde arriba... Si es posible... Así que este es el techo del omnibus... Tienes que tener una visión increíble de las calles de Londres desde aquí... Así que la gente se sienta aquí incluso en las frías noches de invierno... Con el aire... Pasándose... A través... Y tienen que pagar dinero para hacerlo... Eh... No me puedo imaginar... Lo frío que debe sentirse... Eso ha hecho que... Me ha hecho pensar en algo horrible... Puedes imaginarte... Que te arrastren por la ciudad en el... Frío... Como... Como castigo... Tal vez ese sea el auténtico precio que pagas por quedarte hasta tarde... Vale... No has dicho na... Literalmente no vale para nada... Finish right omnibus... Ok... Podemos ver el tragaluz desde arriba... Aquí sí que tiene un manubrio... Claramente puedes ver... Y directamente ahí al asesinato... A través de esta apertura puedes ver lo que ocurre dentro... Eso está claro... Y hay una lámpara dentro... Así que estoy seguro que los de abajo no pueden ver a los de arriba claramente... Eso no es bueno para nosotros... ¿Puedo apuntar al manubrio... En particular? A la manivela esa? No... Vale... Vale... Ahora me queda todo un poco más... Clarito... Con lo que han dicho... Los testigos... Esto es volver a ver... Por lo que han dicho los testigos... Lo único que se me puede ocurrir... Es lo de que hubiera aquí otra persona... Si dicen que se sentaron uno al lado del otro... Mi única duda posible, aunque voy a tener que presionar... Va a ser... Que se inclinó, ¿no? Si se inclinó, ¿no debería estar en frente suyo? ¡Presionemos! En el easter egg del Phoenix Wright... También pone Phoenix Wright... Aunque... Bueno, pero porque... Phoenix Wright en inglés... Pues como referencia... ¿Viste el momento en el que ocurrió exactamente? ¡Espera! Va a entrar en juego ya lo de que la gente al lado del acusado reaccione... Interesante... ¿No he testificado ya sobre ello? ¿O es que los trabaja... Los... Banqueros... Trabajan duro... Y todo eso... No... Son considerados... De fiar hoy en día... ¡Oh, no, no! No quería decir eso... Esto no es bueno realmente... Tiene la defensa puesta, vamos... Tal vez podría decirnos que vio... Con un poco más de detalle... ¡Milord! ¿Tú qué te metes? Eh... Sí... Jurado número 3... ¿Qué es el significado de esto? Mi... Yo estoy... Vamos... Yo... Estoy convencido, milord... Completamente convencido... ¿Convencido de qué? No me gustan los ricos... Nunca me han gustado... Tú tienes pinta de... Siempre están... Haciendo alguna cosa... Que no deberían... Todos ellos... ¿Y ese pequeño... Leprecaun? No es ninguna excepción... No puede engañarme... ¿Aquí vais decidiendo sobre la marcha? No vale nada... Perder el tiempo... Escuchar nada más de esto... Es mi opinión... Simplemente... Eso es precisamente lo que estaba a punto de decir... Como el... Forman... Como el primero del jurado... Es... Mi deber... Dar buen ejemplo a mis... Compañeros del jurado... Culpable... Y solamente hemos presionado a uno un poco... ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y lo del fuego era estrictamente necesario? ¿Y cómo funciona? Déjame ver así... Parece... Que así es como los miembros del jurado dan sus veredictos... Nos da igual... Se estará a punto de estar... En... Culpable... Hasta que de repente todos voten inocente... Y ganemos... O sea... Esto va a dar igual... Pero... Lo podemos hacer un poco más dramático... Solo podríamos hacer un poco más dramático... Si tiráramos a alguien también al fuego... Eh... Así es como dan los veredictos... Con fuego... ¿Con fuego? Aparentemente sí... El blanco es para inocente... Y negro para culpable... El fuego no es negro ni es blanco... Ah... Pero los que tienen a sus espaldas sí... No gastan en mármol... Eh... Mientras los... Según los miembros del jurado... Se decidan sobre el caso... Uno por uno... Lanzará una bola de fuego... A las grandes... Eh... A la gran balanza de la justicia... Como hemos visto hace un momento... No hace falta que me lo digas... Sigue siendo igual de ridículo... Así que esa es enorme... Esa balanza enorme... Eh... Sí... Esa balanza enorme se pone... Completamente del lado negro... Significa... Hagamos... Asegurémonos de que eso no ocurre... Ah... Ahora... Estoy todavía más preocupado que antes... Muy bien... La corte... Eh... La corte... Acepta... El cambio del... Del jurado... Pero de nuevo... Todavía esto no vale para nada... Si no han... Votado todos... ¿Dónde está lo de votar al final? Eh... Sí... Consejero de defensa... Por favor... Continúe con el interrogatorio... Ah... Esto es una pesadilla... Eso es... Le apuñaló... Yo grité... Lo hice... No pude evitarlo... Ya... Pero entonces... Tú no me has dicho nada... Con tu... Con tu... Declaración... Al lado el uno del otro... Esto me interesa... Y lo viste a través del tragaluz... Del techo del... Carruaje... Eso es... Cuando te sientes arriba a la ventana... Está justo ahí a tus pies... Había una lámpara adentro... Así que pude echar un buen vistazo... No he inspeccionado las lámparas... Pero sí están uno al lado del otro... Los dos estaban... Ahí... Llevando sombreros... O sea... Que no pude distinguir sus caras... Claramente... Pero no me cabe ninguna duda... De que era Mr. Maguilded... El sombrero no se parece en nada... El traje no se parece en nada... Claro que también se puede cambiar de ropa... Pero... En un juego de estética anime... La ropa siempre suele ser parte del personaje... Eso de cambiarse... Está mal visto... ¿De cómo puedes estar tan seguro? Bueno... ¿Cómo puedo decirlo... De forma... Educada... Mr. Maguilded es un hombre de baja estatura... El asesino también es bajito... ¿Ergo la mataron? Eh... Por... Y así ha podido caber en el compartimento ese... No podría haberlo confundido con nadie más... No olvidemos que cuando el vehículo se detuvo... Solo había dos personas... La única gente que había dentro de la cabina... Eran el asesino Mr. Mason y Mr. Maguilded... No hay... Posibilidad de error aquí... Realmente esperaba que... Desearía que lo hubiera... Nadie veo que reaccione raro... A lo mejor no tengo que usar esa mecánica todavía... Creo que voy a tener que presionarlo todo... No me queda otra... Era el último autobús... Etcétera... Sí... Creo que era poco después de las 10, ¿verdad? ¡Oh, sí, señor! Ok... Buena cara de póker... Eh... Eso es, señor... Sí... Tan frío... Hacía... Congelaba, incluso... Sí... Bueno... Da igual... Y tenías cuatro pasajeros a bordo... En aquel momento... ¿No es eso correcto? Sí... Eso es... Eso es, señor... No todos viajaban en las mismas... A las mismas partes... Pero en el autobús... Por supuesto... ¿Eh? Ah... No todos viajaban en las mismas partes del autobús... Por supuesto... Claro... No... Y no había ningún otro pasajero cuando el incidente ocurrió... Nadie... Unlighted... ¿Eso qué es? ¿Que alguien se coló? ¿O que alguien... Se vino después? Eh... Tiene toda la razón... Ningún otro pasajero como eso... Nada... Ok... Me gusta imaginar que estamos... Poniendo la cara delante de cada uno de ellos... Así... Reacciona... Así que nadie... Ah... Nadie se escapó de la escena del crimen entonces... Vale... Pero se pudo salir fácilmente después... Del carruaje... Vamos... Yo creo yo... Si estaba en el compartimento... Bajarse... Vale... Nadie se bajó después... Tengo que decir... Tengo que decir... Tengo que decir que el jefe insiste en... En... En tenerlo en marcha... Vamos... Eso es... Cada noche... El último autobús del día... Omnibus... O como se llame... Pero yo me pregunto... Si algunas veces merece la pena... Eh... Si... Lamento decirlo... No has hecho algo distinto... No... Vale... ¿A qué te refieres con eso? Bueno... Con... Todo el frío... Y todo eso... Y solo... Consigo veinte peniques... Por viaje... Ya sabes... O... Ya ves... Sí... Me... Gasto mucho en el pub... De camino a casa... Solo intentando... A... Acalorarme... A recuperar... Eh... Eh... Joder... Eh... Desenfriarme... Otra vez... La víctima... Etc... Esto ya lo hemos leído... Ya lo hemos leído... Le apuñaló... Grité... Lo hice... No puede evitarlo... Le apuñaló... Dices... Eh... Y tú estabas sentado... Eh... Arriba del... Del techo... ¿Verdad? Sí, eso es señor... Estaba en los asientos del techo ya... Pero... Solamente dos de esos asientos pueden ver realmente lo que ocurre ahí abajo... ¿Estabais los dos sentados uno al lado del otro? Pregunta tonta... Porque los dos asientos miran hacia delante... No un asiento mira hacia delante y otro hacia detrás... Para poder golismear abajo... Recuerdo ver al pequeño caballero sentado al lado del que fue apuñalado... Perdón... Un momento... Ok... Si no... Parece el mismo ropa y eso... Estaba pensando en un nuevo diseño de sombrero... ¿Sabes? Entonces... Estaba solamente... Con la mente en otro lado... Mirando... A mi alrededor... Pero entonces... Entonces ocurrió... Entonces cuando... Daba la casualidad de que miraba hacia abajo a través del tragarud... Eh... Estaba ahí... Vale... Pero no viste el momento... Viste el cuchillo... Estaba ahí sobresaliendo de su... De su... De su tripa... Ese... Gran... Ese enorme... Cuchillo... Ah... Una... Visión tenebrosa... Sin duda... Ya... Eso no me ha ayudado para nada... No botéis... Y... El jurado parece que es tanto más convencido de que mi cliente lo hizo antes... Igual que antes... Más que antes... Parece que... Esto es una mecánica de que a lo mejor no debo presionar las cosas que no creo que es lo que son... Pero es que nada me ha dado la pista todavía... Parece que todo el mundo tiene más dudas todavía de que Maguilded... Está diciendo la verdad... O de que Maguilded... Más dudas, perdón, de que Maguilded dice la verdad... Si solamente tuviéramos alguna prueba que contrarreste sus suposiciones... Mister Furst... ¿Quién es Furst? Ah, tú eres Furst... Eh... ¿Es este el cuchillo que vio? ¡Oh, sí! ¡Ese mismo señor! ¿Es eso? ¿Más pruebas que no has presentado de antemano? Eh... Sí, este es el cuchillo... Que... Fue... Que clavaron en el... En el... Cuerpo de la víctima... Como una estaca a través de su corazón... Tenías que decirlo, eh... Si no, no te quedas a gusto... Es... Una hoja de considerable tamaño... Eh... Fiscal... Lo es, y además... La funda está... Adornada prominentemente con una cier... Con una inicial... La letra M... Lo cual... Se abren apuestas... Se abren apuestas... Solo sé una cosa... No es una M... Es una W... ¿A que sí? La letra M... Lo cual es extrañamente familiar... Oh, por favor, no... Porque literalmente... En estos juegos... Nada puede ser lo que inicialmente... Nada... Puede ser lo que inicialmente... Se supone que es... M de Magnus, tal vez... O Maguilded... Posiblemente... Elige lo que quieras... Quien tiene aquí un nombre con W... Todavía nadie... Han tenido suerte... Pero pronto... Parece que este nombre particularmente... Importante de Londres... Hizo... Un magnífico error... Ambas palabras con M... Nada más que para mofarse... Pero hay M... En todas partes... Lo hizo Super Mario... Como sí... Como en Mason... Uh... Su objection es distinto que el mío... Es más inglés... Esta... Hoja es demasiado... Extravagante para un pobre... Hacedor de... De ladrillos... Para que hubiera sido de un... Ladrillero de esto... Vamos... No... Esta... Arma... Casi seguro que pertenece al acusado... Eh... No es conclusivo... Pero... Ciertamente... Ah... Compel... Cómo traducir Compel... Como que... Te quiere hacer llegar a esa conclusión... Pero no me sale la palabra convincente... Joder... Sí... Eh... Consejero... Eh... Cosa añadida a la cosa de añadir cosas... Guay... Eh... Milor... Si me... Disculpa la interrupción... Aquí... Esta gente puede interrumpir cuando sale de los huevos... ¿No? Ah... Jurado número 2... Continúe... Eh... Mr. McGill... Es un pilar de la sociedad... Y un caballero... Hola... Hola, pero de un caballero debe ser sacrosanta... Sin embargo... La mataron... Aquellos de nosotros... Que estamos en servicio... Eh... Sabemos que debemos aceptar las verdades difíciles... Y a mí que me cuentas de tu vida... Eh... Libraros de la basura... Van a estar todos en contra... Menos uno... Probablemente la abuela... Porque está a sus cosas... Eh... No... Eh... No... Quiero causar una ofensa... Pero... Me gustaría erradicar... Todos los restos... De mugre... Y... Suciedad... ¿No deberíais esperar a que la gente termine de hacer sus declaraciones para estas cosas? Ya... Ya... Tú también... Porque también quieres participar en la discusión... ¿No? He escrito todo lo que se ha dicho... Aquí hoy... Y he cruzado todos los... Hechos... Y por lo tanto... Ahora estoy en una posición para llegar a la única conclusión lógica... ¿Eres la mecanógrafa de esto? Otra vez no... Esos son cuatro de seis miembros del jurado que han propuesto un verdicto de culpabilidad... Solo quedan dos... La... Pfff... La hemos hecho... Cada vez que presionan estos testigos para conseguir más información hago que la situación empeore... Sin embargo... Lo que necesitamos más que nada por ahora es más información... Todavía estamos muy... A ciegas... Supongo que tendremos que continuar... Presionando a los testigos... Yo no quería, pero es que no veo todavía dónde está la cosa de ver... Sabiendo que incluso más... Eh... Chispas pueden volar... Eh... No deberíamos rendirnos... No deberíamos... Desesperanzarnos... Eh... De que todavía podremos descubrir algo... Que nos... Dar alguna forma de... Pelear... Pero... Está bien... Seguiré intentándolo... No puedo rendirme... Solo tengo que... Mantenerme calmado y escuchar a los testigos otra vez... Eso es que ya he hecho las cinco... No... Me falta esta... Ok... Lo detuve la cosa de detener... ¿Podemos examinar el cuchillo? ¿Podemos examinar el cuchillo? ¿Debería examinar el cuchillo? Mierda... Estoy de nuevo en medio de un interrogatorio... Pero... Dame un segundo... Eso es una W en mi tierra y en todos sitios... Vale que también podría ser una M... Pero... La floritura antes... Se me hace raro... Que no después... Una letra M... Indenable... Innegablemente la inicial... Excepto que es una W... De Maguilded... Y está... Bellamente grabada también... Debe ser muy valioso... O eso... Creo... Ah... ¿Qué es eso? Mira esta M... Si le da la vuelta se convierte en una W... Me pregunto... Si dicen lo mismo si no le hubiera dado la vuelta... A lo mejor no... Esto podría cambiarlo todo... ¿Una W? Sí... Es una de esas... Ya sabes... Es uno de esos casos... Turnabout... Que no sé si significa nada realmente... Pero... Con muchos giros... Que hay que darle la vuelta literal... Estoy seguro... Me temo que no sé... Nada de eso... Pero... Estoy... Seguro de que esto es una M... Ah... Bueno... Esa idea ha sido claramente... ¿Es una M de verdad? Dicen lo mismo en el otro lado... Ah bueno... No pasa nada... Puede que realmente sea una M... Pero hay más gente que tiene el M en el nombre... Esta parte es... Sí... La... Cubierta... Vamos... ¿Está bien Mr. Nanjodo? No... Perdona... Sí... Solo que... No me gustan los cuchillos... Oh... No parece... Que esas sean las palabras... De un hombre... Con una gran katana... Colgándole del... De la cintura... Eso es cierto... Porque lo robaste la katana... Eso no es una... No es un... No es una hoja... No es... Es la... El alma de Kazuma... Además... No... Tiene sentido retrasar esto más... Vamos a ver qué aspecto tiene la hoja... Ok... Bonitamente ensangrentada... Ah... Parece... Eso parece que es mucha sangre... Claramente es sangre... La de la víctima... Oh... La sangre de un... Caballero inglés... Se parece mucho... A la de un... Japonés... ¿Pensabas que no? Lo siento... Solo que... Solo he llegado aquí hoy... A Gran Bretaña... Y... Me está costando mucho... Ajustarme... Eh... Sí... Lo entiendo... Es literalmente nada... No creo que podamos... Sacarle mucho más a esto... Es un cuchillo... Efectivamente... ¿Qué vio exactamente? Ya no me acuerdo a qué hemos presionado... Ah... Parar el carruaje... Oh... Bueno... Es... Ok... Todos actúan normal... Parece... Bueno... Ese sería el pasajero... Señor... Eh... Sí... Se colapsó en el suelo... Estaba colapsado en el suelo... Lo estaba... Y el pasajero... Al que obviamente te refieres... Es... Es la víctima... Mr. Mason... El de los ladrillos... Ah... Y el otro pasajero tenía un cuchillo en su mano... Eh... De esta forma... Por otro pasajero te refieres obviamente al acusado... Mr. Magnus Maguilded... Y entonces... Clavó el cuchillo así... Y apuñalando al otro pasajero en el vientre... No puedes haberlo visto... Después de parar el carruaje... Estamos locos... ¿Qué? Me gustaría hablar... Tú cállate... Ni siquiera sé lo que eres... Eh... Sí... Jurado número 5... Eh... Supongo que tú también... Como el... Maestro de la... A... Como el maestro de la... Asociación de... Cocheros... O es... Entrenadores... Coachmen... Sería cocheros, ¿no? O sea... Tú eres un cochero también... La idea de un asesinato se ha cometido en uno de los carruajes de la ciudad... Me parece... Aborre... Aborrecedor... No... Estaría bien... Toma una decisión antes de oír todos los hechos... Eso digo yo... ¡Pero tú lo vas a hacer! Pero ya he oído suficiente... Y está bien que bebas al volante... Bueno... Riendas... La... El caballo se ha... Huido... Como dicen... No sé qué dicho es este... La verdad... No, no, por favor... Mantén la mente abierta... Eh... No sé qué dice... Se acerca al fin... Tírale a la cosa de tirarle... Y ahora la vieja... Se va a hacer la longuis... Y por lo menos vamos a poder escuchar a todo el mundo... Gracias a Dios... Bepo es un... Miembro... Duradero de la... Eh... Agrupación... Asociación... Eh... Y... Creo lo que ese hombre tiene que decir... ¡No, gracias señor! Oye... No debería... Este tío no estaría... Técnicamente del gremio... No debería estar... Técnicamente implicado... Eso es... Demasiado... Poco amable... Yo que sé... Lo cual significa... Que... Ya tenemos... Cinco miembros del jurado... Que... Están de acuerdo en condenar a este hombre... Eh... Toda la vieja que está a sus cosas... Ah... Miembro del... Miembro del jurado número 6... Sí querido... ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ha oído los testimonios de los testigos en el estrado? Oh sí... Ciertamente lo he hecho... Eh... Todavía puedo ir, ¿sabe? Entonces... Díganle por favor... ¿Por qué todavía no ha pronunciado... Su... Inclinación? Bueno querido... La cosa es que... Soy una criatura de hábitos... Yo... Y... Siempre voy al parque a estas horas del día... Y me siento en un buen banco... Y hacer mi... Mis tejidos... Mis cosas... Hay... Un adorable parque... Un... Adorable pequeño parque justo al lado de donde vivo... McGill de Park se llama... El caballero lo donó a la ciudad... ¿Sabe? Puso... Una sonrisa en las... Caras de los londinenses... Dijo... No puedo imaginar... Que un joven... Caballero como él podría... Lo... Lo tuviera... O sea... Como que fuera capaz de... Quitar la vida a otro hombre... Siempre está haciendo cosas... Increíbles para la ciudad... Eso es... Un hombre así... No podría apuñalar a alguien... Madre... Podemos ir a la... Biblioteca pública McGill de después... Y sacar unos libros... ¿Cuántos londinenses... Viven con las cabezas... Con las cabezas en las nubes? Eh... Vosotros es que no sabéis... ¿Qué clase de hombre es Magnus Maguilded en verdad? ¿Qué clase de hombre es él? El filantropista Magnus Maguilded... Tiene suficiente... Riqueza para... Comprar la ciudad entera que dice que... Tanto... Aprecia o que tanto... Sí, aprecia... ¿Pero dónde viene tanta riqueza? Su cliente es un... Psylocke... Ni puta idea... Y uno con... El alma más oscura... Es un usurero... Joder, no... No hay otra palabra para usurero... No conocía Psylocke... ¿Qué? ¿E... Estón de Crows? A... A pedrear a los... A los cuervos? ¿Qué? 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 interés va muy elevado extorsionador así que sus víctimas no tienen ninguna esperanza de repagarle de pagar las deudas así que cuando no pueden hacerlo toma posesión de todo lo que todo lo que tienen es una joder si es como un cuervo que no es cuervo es una esta el otro bicho que se aprovecha de los débiles buitre que nunca había oído ninguna mención de esto antes tus facultades no te han abandonado se lo aseguro madame o es que esto no se le ha cruz pasado por la cabeza podría un hombre con tanta riqueza como para comprar londres en su totalidad no tener su propio carruaje qué posible razón podría tener este hombre para utilizar un omnibus de servicio público a lo mejor le pilló oye de casualidad pasaba por ello y pues me monto no estará diciendo que la víctima un pobre hacedor de ladrillos no tenía nada a su nombre excepto una no tenía nada a su nombre excepto que era una joder como que era un problema fiscal que no ya sal salvo deudas sí no es ninguna sorpresa de que el que le otorgó el crédito fue el acusado magnus maguilded pero que se sepa tan bien que en el mismo día que el mister mason fue asesinado era el último día que tenía para pagar las deudas el ladrillero este no lo había perdido todo había perdido la casa no tenía ni un centavo diríamos pero un shilling con el que pagar sus deudas y al final esta pobre alma le arrebataron lo último que le quedaba la vida por el filantropista el que pretende ser filántropo magnus maguilded ya oye si tiene tanto dinero como para comprar la ciudad y tiene tanto dinero como para comprar su propio carruaje no tiene tanto dinero como para comprar asesinos y que no lo haga él no me lo creo por esa regla de tres quiero decir vamos puedo añadir algo brevemente misusato dices que la víctima le habían prestado dinero a mister maguilded pero donde hay pruebas que apoyen lo que dices esa botella no estaba ahí antes verdad ni esa copa tú también llevas una espada joder se ha puesto de moda hay que hacer la broma de que eso no es vino es sangre por favor disculpar la discortesía de llenar mi cáliz en una corte de ley pues no lo hagas ah ahí está el cáliz de Lord Van Zix tú estás mirando el juicio o eres parte implicada está de espectador ¿cómo puede ser esto considerado aceptable? pero me encuentro inesperadamente de buen humor he oído que las damas del lejano oriente muestran gran coraje pero no esperaba experimentarlo por mí mismo como asistente judicial de la defensa simplemente estoy haciendo mi trabajo qué lástima que tu muestra de coraje sea en vano vas a beberte el vino o solamente le vas a dar vueltas por cierto tenemos algo del veneno que quedó del primer caso en este registro de deudores detalla todos los dineros que prestaba el acu... que sí, que daba el acusado encontrarás el nombre de la víctima claramente grabado dentro oh permíteme que presente este libro como prueba registro de cosas y disculpa la descortesía de levantar mi cáliz en una... en un brindis para... el enigmático oriente al mismo tiempo pues no lo hagas si tienes que disculparte no te disculpes mientras lo estás haciendo un brindis exquisito eh... acepto... tranquilamente las nuevas pruebas aquí a lo loco ah sí, 20 guineas la víctima le debía una suma considerable 20 guineas hay alguna... ¿cuántos serían dinero de verdad? porque lo de las guineas no conocía yo el... la guinea eh... y... el acusado... se aseguró de que tuviera una gran recompensa ¿el qué? bueno, parece que... que me han tomado el pelo por decirlo de una manera lamentablemente madame ese es el modus operandi del acusado también es un parque tan bonito vaya un... una lagartija una... vaya un... pero oye si todos decís que no no hemos perdido ya automáticamente ahora sí una sabandija más bien tal vez esto sea lo mejor ah, espera un momento hablemos de esto un poco más antes de que... no soporto las tonterías no hemos tenido oportunidad de presionar a nadie ni presentar nada eso es la decisión del último miembro del jurado ah según esta enciclopedia de la ley británica cuando todos los miembros del jurado han concluido que el defendido es culpable o el acusado se suspenden los procedimientos de la corte y el juez tendrá que dar la última sentencia y veredicto eso es lo que dice aquí ah el veredicto final ya se ha acabado entonces qué rápido el tercer caso oh aunque hay una nota al pie una nota al pie sin embargo la defensa no toques que me están explicando cosas me están tutorializando todos los miembros del jurado están de acuerdo en este caso permíteme que muestre que muestre mis respetos por su rápida y y y joder virtuosa decisión según la ley de este según la ley de este país ahora daré por finalizado el juicio dando mi veredicto final confío en que no haya objeciones por vamos a ver termina de decirlo si tan importante era lo que tenías que decir misusato dime solo dime una cosa oh sí estabas en medio de decir algo antes no te hagas tan sorprendido y termina de decirlo la nota al pie de la enciclopedia sin embargo la defensa que decía después oh sí por supuesto un momento pero porque ha cerrado el libro todos los miembros del jurado han concluido menos mal que hemos parado la frase a medio también todos los miembros del jurado han concluido que el acusado es culpable la corte se suspende esto ya lo hemos visto el juez da la sentencia sin embargo la defensa tiene el derecho a demandar una ex una examinación de los miembros del jurado ah ¿a qué estás objetando si no hemos hecho nada aún? ¿lo has oído desde ahí? una examinación sumarial ¿de qué siglo es ese tomo que has resucitado? juzgando por la cubierta apostaría que ese libro por lo menos tiene 50 años cualquier libro moderno de la ley británica ni siquiera daría a un procedimiento tan anticuado una mención es una reliquia largamente olvidada y obviamente ya no se practica no practicada así que se te acabó la suerte no ¿qué es misusato? esta examinación ¿cómo se llame? alegatos finales pero pero no es alegatos finales porque se supone que estoy que tengo que hacérselo al jurado un momento lo leeré a ver explícalo y entonces buscamos saber exactamente qué es lo que es demandarías que se llevara a cabo un procedimiento antes siquiera de saber de qué trata típico nipones oye típico ¿qué? seguro que no has visto un nipones en tu vida ¿qué demás que dices nipones? está bien mister narujado creo que lo entiendo parece que bajo este procedimiento se puede apelar a los miembros del jurado entonces sí que es una apelación es una apelación más bien apelación final interrogación para hacer qué exactamente apelarles a ellos para que cambien su inclinación y le den la vuelta a su decisión vamos cambien su decisión aquí y aquí pone que sería una apelación al jurado o algo así si se tiene éxito los procedimientos del juicio pueden ser resumidos ahora es el momento de ebrios patanes del jurado hacer que den la vuelta a su decisión sí hace tiempo básicamente los abogados darían una apelación al jurado para intentar influenciar la decisión del jurado pero ese procedimiento se convirtió en una formalidad sin ningún beneficio práctico en realidad así que se dejó de utilizar me pregunto por qué porque no tenía ningún propósito cambiar la mente de uno de los miembros del jurado ya sería suficientemente difícil ni hablar de muchos ni hablar de varios de ellos ningún abogado defensor ni siquiera lo intentaría hoy en día aún así no veo ninguna mención de que el procedimiento se haya revocado ¿qué estás sugiriendo? sugiero que aunque sea anticuado y largamente olvidado no está extinto ¿qué piensas mister narujodo? pienso que casi se parece a que estamos haciendo cosas de abogados de verdad así que hagamos alguna locura para contrarrestar una es que es como examinación es que es como que es como una examinación resumen sí un alegato final es nuestra última posible lo hacemos pues ¿qué hacemos? pues vamos a hacer ya me he cansado de decir la opción incorrecta vamos a hacerlo ¿qué es lo peor que puede pasar? la defensa desea utilizar su derecho a una alegato a la al jurado como lo hayamos no sé exactamente cómo decirlo es que sumate una examinación sería como una examinación sumarial resumen es raro London es la capital de la nación más poderosa de la tierra no sé qué nombre puede tener si de verdad es alegato final pero el alegato final no es después de que ya quieran pasar no sé es raro tenemos un deber para el mundo de ejemplificar los los mayores estándares del procedimiento judicial la cosa esta que vamos a hacer con nombre indeterminado es una vergüenza que debería permanecer enterrada tú deja de con las alegorías pero es nuestro derecho es nuestro derecho creo que puedo que puedo probar creo que podría ser vital en este caso si es apelación final o apelación al jurado yo creo que es lo que más sentido tiene con lo que es la petición de la defensa es perfectamente válida la corte procederá con la apelación como se llame esto es una locura abogado ¿está usted y el resto del jurado listos? ah le hice a este eh bueno no no había ninguna mención de esto en la carta que recibí ¿sabe? entonces todos los miembros del jurado se les pedirá explicar ¿en base a qué han llegado a su decisión? ah declaran ellos ¿en qué base? ¿basándose en qué? todos tenéis que justificar vuestras decisiones y explicar por qué creéis que el defendido que el acusado es culpable ahora va a ocurrir lo contrario vamos a convencer cada uno uno a uno de que es inocente y la que se va a resistir va a ser la vieja porque le han ofendido de forma personal y el parque es muy bonito y todo eso bueno mi señor nos está poniendo ahora en el punto de mira esto es muy irregular no había ninguna mención de esto antes realmente no me importa todo esto de justificar o a lo tuyo parece que ha descolocado a los al jurado parece que ninguno de ellos ha experimentado esto antes está bien entonces la cosa rara comenzará un procedimiento de la defensa que ningún abogado antes había intentado durante años ¿verdad? bueno podría ser podría ser la oportunidad que estaba buscando para darle la vuelta a este caso ¿habéis pensado que la M puede ser una W? ahí lo dejo señoría cierro mi alegato entonces que así sea damas y caballeros del jurado la corte entonces les llama a declarar sobre qué en qué se han basado para encontrar al defendido al acusado Magnus Maguildek culpable de este crimen tan serio ¿hay pausa? no hay pausa ok básicamente como una interrogatoria normal supongo que funcionará esto no puedo presionar puedo presentar imagino no puedo presentar tampoco interesante no había nadie dentro del carruaje en ese momento así que tuvo que ser él eso no lo sabemos confío en el conductor tiene una memoria excelente pero precisamente no me han dejado presionar al conductor que era el que más dudoso estaba porque decía yo lo vi no pudiste verlo estabas arriba conduciendo y cuando bajaste ya tenía que haber ocurrido el hecho tiene una memoria excelente parece cuatro pasajeros con total de 20 peniques el dinero le apuñaló al de al lado justo así muy atrevido debo decir completamente sí muy atrevido solamente he escrito y comprobado todas las declaraciones que se han hecho hasta ahora y he llegado a la conclusión lógica puedes confiar en el gremio precios justos es nuestro es nuestra nuestro lema no hemos subido nuestros precios de cuatro no hemos subido los precios más de cuatro peniques durante años cuatro peniques por persona ¿has dicho cuatro peniques por persona? ¿20 peniques no es cuatro por cuatro gilipollas? y a nadie le hemos preguntado específicamente al tipo ese si solamente había cuatro personas esa noche y dijo que sí que no había nadie más y no podía haber habido nadie más y sin embargo habías cobrado lo de cinco ese malandrín apuñalando al pobre hombre en el suelo no me lo puedo de creer joder empiezo a desear no haber perseguido esta línea de acusación vamos hasta ahora algunos miembros del jurado no parece que tengan que tengan un argumento fantásticamente formado ¿verdad? bueno vemos lo que podemos hacer tenemos que conseguir que estos seis miembros del jurado cambien de idea tengo que tirarles todo lo que pueda a ellos y utilizar lenguaje muy persuasivo como por ejemplo tú el tío que está viviendo aparte del fiscal aquí en el estrado ¿eres tonto o eres tonto? espera un momento mister narujodo según mi libro así no es como funciona ¿no? pensaba que iba a tener que básicamente descongelar sus frías mentes con una retórica joder es que hairwarming no tenemos realmente ninguna con alguna retórica muy apasionada sobre la defensa sin embargo o sobre el defendido una vez que el jurado ha decidido que es culpable es raro que vayan a ceder ante nada que diga la defensa ya pero eso no lo puede decir en tu libro pero entonces cuando han llegado a la conclusión con su propio razonamiento lo que tú digas suena como una excusa de hecho podrían rebotarse cuanto más intentes persuadirle más más se quedarán en sus trece entonces ¿qué supone que tengo que hacer? oh vaya solo estoy citando lo que he leído de la ley británica Mr. Narujo Do sí lo siento tienes alguna idea de cómo presentando pruebas de cómo hacer que esto funcione entonces por lo que puedo entender la clave de este procedimiento son las propias palabras de los de los jueces para para hacer tu argumento ¿a qué te refieres? bueno los miembros del jurado han sido seleccionados de forma aleatoria ante miembros del público puede que presenten un frente puede que parezca que tengan un frente unido pero la verdad es que son completos extraños que solamente se han encontrado por casualidad hoy en esta corte juntos y esa es la forma de separarles ¿quieres decir? sí exactamente tenemos que escuchar muy cuidadosamente lo que cada miembro del jurado dice y ver si podemos identificar alguna contradicción si podemos podremos contrastar las declaraciones y enfrentar a los al jurado entre sí vamos uno contra otro ya veo así que esas contradicciones hace sí es lo del 4 y 20 está claro esas contradicciones es la que los dos entre dos o más miembros del jurado es lo que tenemos que buscar de una forma entonces esto es similar a una si eso es lo que yo te quería decir es como un interrogatorio normal oh sí supongo que tienes razón encontrar las contradicciones y decir tú contra este hablar las cosas muy bien puede que sea capaz de hacerlo no eso no es tengo que hacerlo 20 guineas son 3 con 26 euros 420 chelines ya no sé podemos comenzar os pediría que tomes el estrado para esto espero una una declaración clara y concisa sí mi lord a ver tú calla no me importa lo que me tengas que decir tiene una memoria excelente vale presionar 20 pero su habilidad para pero su habilidad para recordar lo que ganó esa noche realmente nos dice lo que te puedes fiar de un hombre yo manejo todos los asuntos de dinero de su de mi lord vamos así que soy muy particular en lo que tiene que ver con las cuentas ya veo un solo penique puede significar la diferencia entre la vida y la muerte después de todo ¿verdad? eso es un dicho en tu país lo que quiere decir es que un hombre que cuida de sus cuentas es un hombre al que puedes confiar ese la gente como nosotros que estamos sirviendo juramos eso señor ¿requiere el estrado ese más limpieza más pulido? si el buen conductor dice que vio a Mr. McGill de edad en el acto no lo dudo lo único que queda hoy es librarse de la basura espera un momento uno de los otros jurados mencionó algo de dinero creo no hace falta que me lo dele tres si está más claro que el agua ah sería vale ajá si ¿cómo hago lo de enfrentar uno contra el otro? es otro botón que no he visto ah y pijo vale perdón no lo había visto el botón tú bla 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 cuatro tú y tú a liarla ese objectio no tenía mucha no parecía muy convencido esas dos declaraciones claramente se contradicen la una con la otra lo hacen explíquese consejero eh sí bueno yo eh que he dicho lo juro en el nombre de silver blaze ni idea y en el vale lo juro por el nombre y por la piel eso es un caballo del silver blaze no tengo la idea de que estás hablando según la testimonio del grupo que hemos oído hasta ahora esto es nuevo esto de pasearse había cuatro pasajeros en el omnibus la noche en cuestión y según mister bebo el cochero cogió tuvo 20 centavos o 20 peniques que es en en cobro vamos del viaje eso es esos son los detalles precisos que tecleado aquí tú sigue con lo tuyo y el jurado número 5 también nos dijo lo siguiente que el precio del omnibus son 4 centavos o peniques o lo que sea eso es un precio conveniente y o sea un precio justo y conveniente único un precio único para todos los carruajes justo de la forma en que los carruajes de Londres deben ser operados pero eso no no me salen las cuentas de hecho hay una gran discrepancia en los hechos ¿por qué hombre? ¿por qué? 4 pasajeros a 4 cada uno si hacéis la multiplicación nos sale 4 pasajeros por 4 céntimos cada uno campana y se acabó ¡ah! serían 16 efectivamente exactamente como he dicho no 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 salen las cuentas las figuras son distintas los números son distintos esos 4 céntimos esos 4 céntimos de hecho o precisamente la tarifa de una persona la tarifa de una persona sí en otras palabras en el omnibus esa noche es distintamente posible que hubiera otro pasajero del que no hemos oído nada y si se molestó en colarse ¿para qué coño iba a pagar? oh dios mío esto no puede estar bien los cocheros del gremio son todos hombres buenos y honestos todos y cada uno de ellos la confianza es nuestra palabra los números que dice tu cochero claramente no no se alinean su palabra mi buen señor es una falacia disculpa señor el maestro del gremio creo que debería considerar debería considerar esto si este juicio fuera a terminar ahora la noticia seguro que se se expandirían por todo Londres la noticia de que uno de sus cocheros intentó ocultar el hecho de que deja que se suban personas o personajes nefarios o sea sí nefarios en su omnibus está bien ¿cómo hago que este juicio miserable no termine entonces? bueno según mi libro aquí simplemente lanza una bola de fuego al lado de inocente para calibrar la balanza esperad un momento ahí cochero estábamos todos de acuerdo ¿por qué ibas a espera que te eche la mano encima Beppo esto esto es muy irritante si me disculpa señor voy a hacer lo mismo por el amor no tú también un centavo puede ser la diferencia entre una sonrisa y una lágrima después de todo no puedo confiar en alguien que no sigue mis estándares exactos de las cosas financieras ¿en serio? yo para empezar creo que solamente es propio que oigamos a los testigos otra vez todo bien hecho mister narujodó lo has hecho he conseguido cambiar la mente de dos de los del jurado podemos forzar a que continúe el juicio dos más en realidad hay algo más que me estaba molestando sobre un par de sus declaraciones entonces ahí es donde tienes que atacar después solo tengo que volver a enfrentar a otros dos para mostrar la contradicción etcétera exacto puedes hacerlo pues no me he dado cuenta a ver que preste un poco más de atención porque lo que me he dado cuenta fácil ha sido el dineros no me toques los dineros bueno las balanzas de la justicia han cambiado pero aún así está pesando bastante el lado de la culpabilidad consejero tienes el suelo otra vez para hacer tus cosas continúa con el alegato vale espérate en un momento has cambiado la cantinela ahora digo que es inocente me gustaría oír lo que tiene que decir por sí mismo a ver pues este juicio tiene que continuar para llegar al fondo de esta corrupción no culpable digo yo vale perdonad no había nadie dentro del carruaje nadie más así que tiene que ser él se apuñaló del lado no debería estar la herida donde está he escrito todo y nada más míralo en el suelo de lado vale esa es la coña esos dos declaraciones son competentes de contradictorias qué explíquese de inmediato oh yo solo estaba tejiendo una un suéter para mi otro para mi otra mitad poco pequeño ¿no? ¿qué es todo esto? ¿qué significa contradicción siquiera? te pregunto he oído además de un testigo que supuestamente fueron testigos o vieron el momento en el que el acusado apuñaló a la víctima ahora por curiosidad eh jurado número tres ¿qué? no puedes ver que estoy ocupado aquí ¿cómo diría que apuñaló el acusado a la víctima? ¿qué clase de movimiento fue? ja quieres ponerme a prueba ¿verdad? fue así apuñaló al al compañero de al lado sin ni siquiera levantarse justo como dijo el banquero sí ese fue el testimonio de Mr. Fairplay muy cierto ahora entonces jurado número seis oh era yo ¿verdad? ¿qué puedo hacer por ti joven? ¿qué puedo hacer por ti? ¿cómo diría que el acusado apuñaló a la víctima madame? oh bueno por lo que tengo entendido fue así apuñaló a la víctima después de que cayera al suelo eso dijo el cochero que el cochero no vio una puta mierda y es imposible que lo del cochero sea cierto ahora no te muevas echarle un vistazo a estos dos jurados miembros del jurado apuñaló al de al lado sin levantarse y apuñaló al pobre hombre después de que se cayera al suelo oh están apuñalando en direcciones completamente diferentes ¿qué? bendito sean mis puntadas que lío lo que esto nos dice es que hay una fuerte posibilidad de que una de las testigos no diga la verdad pero ¿por qué? ¿por qué mentirían? eso no lo sé todavía pero lo que sí que sé es que si el juicio termina llegados a este punto puede que nunca lo descubramos nunca conoceremos la auténtica verdad damas y caballeros ebrios patanes del jurado realmente podéis dejar que eso ocurra en buena conciencia mentiras dices oh porque aquí cambia la opinión la gente más fácil que nada no puedo permitir que la gente diga mentiras la balanza no me lo creo espera escuchar esto mis compañeros del jurado os voy a advertir que no podéis escuchar a este hombre mirarle su traje negro es es claramente un brujo asiático utilizando su magia en todos nosotros si podía utilizar magia realmente crees que estaría pasando por todo esto respóndeme esto jinx es como maldición como oscuridad maldita ¿eh? ¿yo? ¿cuál exactamente es el problema si hay dos testigos que no tienen la misma el mismo recuerdo del evento ¿qué pasa? digamos que el usurero apuñaló a la víctima que estaba sentado a su lado en el omnibus y este joven lo vio hacer vio como lo hacía y ahora digamos que la víctima se cayó al suelo y que lo volvió a apuñalar y esta vieja le vio hacerlo la vieja no lo vio lo vio lo vio el cochero se supone bueno como se puede decir que no ocurrió así entonces ¿a quién está llamando dandy señor? debería pasarte por el cuchillo pequeña más vieja debería apuñalarte con el con el este con el alfiler que no es un alfiler es una esta de tejer pero bueno lo mismo da y ahora están listos para matarse entre ellos pero podría el capataz del jurado tener razón vio vieron los dos testigos algo diferente distintos momentos del mismo crimen imposible porque no hay sangre en el suelo para empezar y el grito define cuando ocurrió el crimen desafortunadamente señor capataz ¿eh? ¿qué te pasa? mal sí mal augurio oscuro demoniado venga dilo lo que sugiere es imposible no puede ser pues está fuera de discusión ¿de qué estás hablando hombre? ¿cómo puedes decir eso? te das cuenta de que solo estoy haciendo mi trabajo como el capataz o el sí del jurado tengo una responsabilidad de dirigir a todo el mundo en la dirección correcta así que ¿dónde están tus pruebas hombre? es eso es lo que quiero lo que queremos ver digo que los testigos vieron dos momentos diferentes del mismo crimen yo dices que no puede ser muéstrame alguna prueba parece que la única forma de convencerle es presentándole pruebas alguna prueba irrefutable como de sé ¿qué? te daré las pruebas vale no hemos leído la autopsia bla 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 mason entre las 10 y las 11 bla 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 apuñalado una vez pensaba que a lo mejor no lo decía pero sí apuñalado una vez presenta esta es la autopsia de la víctima según lo que está escrito aquí Mr. Mason fue apuñalado en el abdomen solamente una vez eh solo una vez es muy fácil la víctima fue apuñalada precisamente una vez cuántas veces vais a repetirlo lo cual significa que la víctima fue apuñalada una vez que significa que los testigos no pueden haber visto que ocurriera dos veces está bien ¿qué ha pasado con el cuchillo? concedo la derrota espera ¿eso significa que cuatro jurados se han han pasado al lado de no culpable lo ha lo hemos hecho Mr. Naruhado hemos ganado no todavía hemos hecho que el juicio continúe espera un momento ¿me he vuelto loco? ¿o teníamos también un un cáliz en nuestro lado del banco? ¿a qué estás jugando tú Dandy bah cállete la boca señor nadie me engaña pero teníamos un consenso he dicho que te calles la boca conozco mentiroso cuando lo veo y si el tipo ese intenta solamente cruzar el umbral de mi tienda cogeré esta esta afilada este afilado cuchillo y le afilaré perdón le afeitaré todos los pelos de su de su cabeza ¿no hay ninguna norma que digan que tiene que venir gente más o menos normal a hacerte jurado? ¿no les hacen alguna prueba de si están mal de la cabeza? por favor dime que es barbero bueno en un cambio en un giro de los acontecimientos remarcable la alegación de la defensa ha cambiado ha dado la vuelta a la balanza de las de la balanza de la justicia lo el jurado ahora mismo está dos por culpable y cuatro no culpable por lo tanto ya no hay una mayoría suficiente en el jurado para que yo pase sentencia y por lo tanto el juicio debe continuar ¿qué es eso que hay? cuando ponen el plano desde lejos se ve que hay algo encima de las mesas donde estamos nosotros de los estrados parecía el coponcio este del fiscal pero no por lo tanto le pido a la defensa a la fiscalía y a los testigos que vuelvan a su sitio y os pido a todos que continuemos persiguiendo la verdad va a haber una pausa es que el juicio se va a alargar así que Lord Van Cisk continúa nutriendo al caso para la fiscalía o sí si no le importa ah no creo que se veía el candelabro ese que tenemos ahí detrás cuando te apetezca al final no has bebido nada pero hemos entrado en la segunda fase del jefe creo del Castlevania habiendo saboreado mentira el rico aroma de los contenidos de este cáliz que no lo has probado que te he visto es todo teatro puede que parezca duro aplastarlo hasta convertirlo en ceniza por favor disculpar la descortesía pues no lo hagas Lord Van Cisk hace frío aquí o soy solo yo como su anticuado tomo sin duda dice la fiscalía no puede hablar durante una cosa que habéis hecho ahora así que honoré lo honoré con un silencio mortal y solamente escuché esa bobada me parece que sobreestimé la inteligencia del jurado bueno no importa no hay nada más difícil que demostrar que algo tan evidente parece ser no y para qué si no agraciaríamos a la corte con nuestra presencia después de todo una pregunta así que procedamos a la siguiente ronda de batalla queda mucho para que hagan una pausa van a hacer una pausa es que parece un buen punto para dejarlo oh no ahora ya no es tan vampiro pero puede que sí tío toma más el sol claro que en Londres es complicado traigan a los testigos otra vez queda mucho es que nunca sé cuándo cortar en este juego testigos alguien ha jugado a este juego claro de los que estáis en el chat confío en que habéis oído el legato de la defensa que hemos tenido que soportar hay una pausa vale oh sí lo hice señor por supuesto que lo oí yo quiero interrogar al tonto del cochero que está claro que no vio nada oh sí lo he oído tú señor el del final el cochero creo que es bepo sí señor milor señor sí transpira si se ve que en su testimonio previo estabas intentando ocultar la presencia de un quinto pasajero en tu omnibus o en su omnibus se lo encontrará culpable de perjurio sería la primera vez le advierto que tenga eso en mente señor ah oh mío dios dios mío ahora bien testigos les pido que testifiquen ante la corte de nuevo explicaréis las varias irregularidades que se han que ha traído a la luz el alegato de la defensa vamos a soportar hasta hacer el esto espero que llegue espero que después de esto sea la pausa dicen que hay una pausa ahora tendrá que haber el giro de guión una quinta persona probablemente yo solo llevé a cuatro pasajeros lo juro pero 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 no puedo mirar a los otros vale bueno yo para empezar me dijeron que pagara cinco centavos o cinco peniques por el bus nos estafó con la tarifa lo hizo y entonces vi ese estuve esa visión tan aterradora es todo es todo demasiado te digo voy a maquil apuñalando al hombre todo lo que dije antes se mantiene oh si le apuñaló lo hizo eso creo si tampoco tampoco me han dado mucho abogado por favor haga que tenga sentido por favor el quinto pasajero fantasma fue que fue conjurado por mi amigo asiático nunca existió la confusión la confusión surgió por la pequeña triquiñuela voy a decir de nuestro pequeño del del cochero vepo explícate pero lo siento mucho capatazo bueno sería maestro la tarifa del gremio son de cuatro piezas para todo el mundo lo sabes debo entender que has estado que has estado subiendo la tarifa vamos a tus pasajeros por un penique cada tarifa hace frío y es el último del día y siempre está medio vacío ha sido deshonesto cochero lo siento eres una desgracia abepo una desgracia y tus acciones egoístas han traído el deshonor a todo el gremio si puedo señor tuve que pagar diez peniques en el autobús la semana pasada qué cuatro pasajeros a cinco peniques son veinte gracias he hecho la suma o la multiplicación diez veces ya pero el resultado siempre sale igual es lo que tienen las matemáticas no no está está claro sí bueno parece que uno de los de las irregularidades ya ha sido explicada así que del consejero defensor su interrogatorio por favor ya hemos tenido el placer de ver una alegación al al jurado hoy veo que pretendes continuar con los trucos de feria absolutamente pero no le ma cuatro pasajeros esa noche lo juro pero pero qué entonces solamente veo cuatro pasajeros en el carruaje pero no les cobraste los cuatro de tarifa estándar eso cierto su semblante ya no mira solo para el lado interesante es imposible conseguir un suedo vamos con la última esta del día con la última turno del día hace call así que lo único que puede hacer para evitar desmayarme nada fue terrible así que quería darme una como un toque en la espalda para darme ánimos para que el bus siguiera funcionando no un cochero dedicado no se merece un un penique extra por pasajero te estás enterrando más hondo todavía aquí tú solo si solamente hubiera un quinto pasajero esa noche entonces tendría otro sospechoso bueno a mí me dijeron que pagara cinco por el autobús vale cuéntame de tu historia esta visión que se te pone la sangre sí qué decir asesinato supongo sí señor una visión aterradora o tenebrosa o aborrecedora qué más da no tendría que ser testigo de un horror en los ojos de un hombre mientras le quitan la vida en el momento que le quitan la vida oh bueno no exactamente señor quiero decir no vi el momento exacto dios mío en serio tenemos otro testigo que sí sin embargo el banquero ya ha testificado sobre ello pero mister force no no vio el momento mister first no vio el momento en el que la víctima fue asesinado esto puede ser muy significativo oí que el banquero tomaba una gran cantidad de aire vamos que respiraba fuerte ves entonces es cuando miré a través del cristal entonces es cuando vi ese horrible cuchillo de otra vez o sea sí saliendo de su de su estómago todo cubierto en sangre cada vez que veo un cuchillo ahora no puedo evitar gritar incluso cuando estoy comiendo te digo vi a mcguilded apuñalando a ese hombre todo lo que dije hasta ahora continúa estando sí no ha cambiado entonces viste al acusado mister mcguilded apuñalando a la víctima mister mason que estaba sentada a su lado eso es lo que dije ¿verdad? me estaba molestando antes esto es por un momento dudó antes de contestar a la pregunta de todas formas solamente había dos de ellos dentro del carruaje ¿verdad? ha habido mucha charla sobre un quinto un posible quinto pasajero y aún así ninguna prueba entonces ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? es está claro el hombre es culpable algo sobre el testimonio de mister fairplay como que no vamos que no me cae bien no me sienta bien ojalá pudiera deducir que es oh si le apuñaló lo hizo eso creo sí le he dado hacia adelante en lugar de hacia atrás quería volver quería volver al testimonio que no me ha dado hace no mucho este juicio casi llega a su fin sin embargo de alguna forma hemos conseguido mantener nuestras oportunidades hemos conseguido aguantar no puedo desaprovechar ya es que le he dado a la dirección incorrecta podría utilizar esto para que salgan a la luz nuevos hechos si no tienes cuidado cuando presionas a estos testigos el peligro es que el jurado acabe creyendo algo que no nos ayude como antes tal vez pero no podemos dejar que el miedo a que eso ocurra nos pare para descubrir nueva información sí tienes razón tengo que prestar atención aquí no quiero perderme ni siquiera un momento de reacción entre estos testigos es una reacción lo que busco si encuentras una reacción no te preocupes por perseguirla posiblemente la reacción sea cuando menciona entonces que el otro hizo algo repíteme pensaba que si le daba a la A seguía el testimonio y podía fijarme solo en uno he presionado perdón si se me permite Mr. Fairplay ¿qué estás haciendo ahora? le he dado sin querer ese último testimonio parece que ha hecho que te pares a pensar en realidad no por cierto siempre parece que miras hacia el lado de una forma u otra ¿tienes alguna aflicción? ¿algún problema? en realidad no realmente no está dispuesto a decir nada parece no es nada que te incumba de todas maneras por lo menos no pasa nada dejarme darle ahora bien sin cagarla bla 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 una vista terrorífica no veo el momento en el que fue apuñalado pensaría que sería aquí el banquero a mi lado bla 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 no 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 terrorífica no terrorífica terrorífica no terrorífica 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 No veo qué reacción quieren que vea. ¿Todo normal? A ver, dentro de todo lo normal que puede ser este juego. Voy a presionar el último testimonio también. Testificaste que hubiste el momento en el que bla 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 apuñala a la víctima, ¿verdad? Oh, sí, sí, eso es. Testificaste que la víctima estaba en el suelo, que aquí no me dejaron presionar, de verdad. Y describió que el asaltante estaba sujetando el cuchillo con una sujeción como de pico de hielo, o sea, asin. No asin. Eh, supongo, puede que lo haya hecho, sí, sí. ¿Eh? Poner el carruaje delante del caballo, yo que sé. ¿Qué es esto? Bueno, estoy bastante seguro de la mayoría de ello. Estaba conduciendo los caballos cuando oí un grito desde los asientos de arriba. Nunca has mirado hacia el otro lado. Eh, supongo que ese era yo, señor. ¿Por qué miras para el otro lado? Es raro. Eh, si me permite, Mr. Fairplay... De repente ha vuelto a girar. ¿De qué estás hablando ahora? Ese último testimonio parece que ha hecho que se pare a pensar, es lo mismo de antes, ¿no? En realidad no. Vale. Joyo, que sí. Seguro que lo hago súper descarado. Siempre miras para un lado... Es por algo, nada... Que te den, ok. Déjame repetir, ya lo sé. Esto es lo menos que te lo dicen cada vez que llegas al final de un... De un interrogatorio. Sí, sí, busco una reacción, pero... No veo la reacción. Tengo que dejar de intentar adivinar y voy a presionar todo ya, porque es total. Cuatro pasajeros, pero bla bla bla... Cuatro centavos... Ok. Nadie reacciona de ninguna de las mínimas maneras. Terrible. Si tuviéramos un quinto... Esto sería más mejor... No, voy a presionar todos. No sé si es que me he saltado alguno. Eso significa que todo el mundo pagó cinco en lugar de cuatro. A lo mejor es que no he presionado a este. Bueno, yo pagué cinco también. Y yo te acabo de decir que lo hice. Una tarifa justa de cinco piezas, de cinco peniques, todo el mundo. Eso no es algo de lo que es tan orgulloso. Así que la discrepancia, ya que identificamos, no era nada de eso. Mucho como el asesino fantasma que desesperadamente necesitas, se ha ido. Ido y enterrado, que sí, muerto y enterrado. Tú a tus cosas. Me hubiera encantado que no hubiera existido en primer lugar. No se engañó con la tarifa. Y luego vi cosas de ver. Nada, fuera de lo normal. Bánquero testificó. Estoy buscando una reacción, ¿verdad? O sea, es lo que me han dicho. A lo mejor puedo enseñarle el cuchillo a este para ver si grita de verdad. No, hay una opción para poder leer rápido. No lo... Da igual, ya lo... Si le pregunto a este... Mr. Fuzz, ¿cómo puede darle, señor? ¿Ese último testimonio te ha molestado de alguna forma? Eh, no particularmente, no. Si, de hecho, me está molestando él con su sombrero. Es que se ha... Echado grasa en el pelo. Lo siento si mi sombrero le está dando problemas. Solo soy un aprendiz, ¿sabes? Mr. Narrojado, aunque los... Incluso los testigos pueden ver lo que se te pasa por la cabeza. Deberías tener más cuidado. Ojalá fuera tan simple. He vuelto a echar para adelante en lugar de para atrás. Como el siguiente... El testigo anterior está a la derecha. Le quiero dar a la derecha. ¿Cómo se puede poner... Saltar el texto? Sí. ¿Y cómo salto el texto? Ah, pero esto es para que el texto se salte siempre solo. Que pase así tan rápido, ¿no? O es otra opción. Esto me va a costar un punto de vida, pero... Que le den por saco. Voy a mostrarlo. Va a joder. Conseguimos las implicaciones de la declaración por un momento, ¿vale? Nada, no es. ¿Qué implicaciones? No sé qué. Ah, no hay nada sorprendente. Vale. Ok, nada. Era por ver si reaccionaba y gritaba cuando le enseñaba el cuchillo. Tenía que experimentar. No hemos visto esta prueba. La verdad es que no. El catálogo de gente que había pedido prestado. Pero vamos, si se supone que... Pero luego cambió la opción. Esto muestra todos los secretos del no sé qué. ¿Realmente crees que debíamos ir adentro? No es como si... Conociéramos a ninguno, ¿verdad? Aparte de nuestro detective... De nuestro amigo detective, tal vez. En realidad me pregunto... Te aseguro que no encontrarás el nombre de Mr. Sols dentro. Bueno, vamos a ver lo que... No vamos a ver nada. Oh, está lleno de nombres de caballeros, ¿verdad? Bueno, supongo que no todos los caballeros... Probablemente no sean todos caballeros, ¿verdad? Después de todo... No todo el mundo en este país tiene dinero... Es adinerado. Ah, vaya. ¿Qué pasa? Mira esto. ¿Ves este nombre de aquí? Bruce Fairplay. ¿Debería significar esto algo para mí? Esto suena extrañamente familiar. Bruce Fairplay es el testigo que está testificando ahora mismo. Oh, sí, por supuesto, el banquero. ¿Por qué está su nombre aquí? Ah, también 20 guineas. Pidió prestadas. Y... El... El pago se acerca. Es posible que sea una coincidencia, por supuesto, pero esto podría ser información útil. Tengo que investigar las cosas. Vale, un segundo. Pero entonces no estoy buscando una reacción. Me están engañando de todas maneras. Dejarme cambiar esa opción, un segundo. Pero esto es lo más rápido que se puede pasar el texto, entonces, una vez que es repetido, ¿no? No hay nada más. No importa. Déjame ver en cómo te diría que... Vale, es en el tercero. No, es en el cuarto, perdón. En el cuarto testimonio. Le da otra vez a presionar en lugar de presentar. Joder, manía. Perdón. Vale, vamos a hacer las cosas de hacer. No se ha visto. Oye, por cierto, te acuso de estar aquí intentando acusar al tío este para que no tener que pagarle. Mal rollo. No cambia la música. ¿Qué? Esto no es ahora, entonces. Me estoy adelantando completamente. No veo la reacción que se supone que tengo que ver. No veo la reacción. No sé que me estoy perdiendo. En el otro testimonio. En el segundo testimonio, tal vez. Pero aquí está hablando del autobús y la tarifa del autobús. No tiene sentido que sea aquí. A ver. La ayudante me ha dicho que busca una reacción. ¿Alguien sabe qué reacción estoy buscando? Porque no la he visto. Me rindo. Ya no la he visto. He investigado todas las... Salvo esta, tal vez. Si alguien lo sabe, que lo diga. ¿En qué testimonio está? No sé cómo me lo he podido perder. No hago más que mirarle. En el quinto testimonio. O sea, ¿dónde estoy? Aquí. Primero, no le veo mucho sentido que sea en el quinto testimonio, pero bueno. ¿Qué cambia? Me gustaría verlo. Aquí mira para la derecha. Es literalmente la única diferencia. Pero le he presionado y no ha dicho nada. Eh. No. Parecía que la pose era distinta porque ha hecho un movimiento, pero... No creo que sea eso. ¿Verdad? Porque no puedo mirarle cuando eso ocurre. No lo entiendo. Ah, y el que tenía el este era el famoso. Es que aquí a lo mejor presioné no llegué a ver el final. El que tenía el cuchillo era el hombre famoso. Así que en resumen, no ha visto el momento en el que la víctima fue asesinada y todo eso. No terminé, porque me puse a acusar aquí antes de tiempo. Yo realmente pensaba que lo hice, pero... Cuando lo repaso en mi cabeza... No, supongo que no vi el momento preciso del... Me sale hasta una exclamación gigante, tío. ¿Por qué espero sutilezas? En uno de los testimonios anteriores digo... Hostias, a lo mejor al principio, en el movimiento del principio, ha como temblao... O era un temblor de cámara, ya no sé. Y él... ¿Por qué busco sutilezas? Creo que no es aquí. ¡Oh, madre que me parió! ¿Por qué busco sutilezas? ¿Tienes algo que decir sobre esto, Mr. Fairplay? ¡Ahora, escúchame! Sé lo que estás pensando, pero es completamente normal ponerse a ponerle bocaos, a dar bocaos al bastón. Él tampoco vi el momento exacto en el que fue apuñalado. ¿Cuáles son las posibilidades de eso? ¿Eh? ¿Me lo estás preguntando o me lo estás diciendo? Se está... Sí, se está, vamos. No puedo, no puedo con mi vida. Se está alterando, ¿sí? Puede que consigas traer nueva información de él. Si le pregunto inteligentemente, ponte a morder la katana. ¿Qué pudo haber ocurrido en el momento... ¿Pudo haber visto el momento exacto en el que ocurrió el crimen? Ni de coña. Bueno, es un poco difícil de creer, ciertamente. Salvo que te pases tu tiempo mirando a través del... Tragaluz. Del... Techo del omnibus, claro. Eh... Mironear... Sí. Yo soy un banquero respetable, te lo haré saber. Y sé lo que vi, lo recuerdo tan claro como el... Va al día del... Ni idea. Fue una escena terrorífica, ¿no? Me importa decírtelo. Gracias, Mr. Fairplay. Oh. Eh... Perdóneme, estaba... Me había alterado un poco, mi Lord. Eh... Voy a pedir que suplemente su testimonio con una declaración clara de lo que vio. Oh, eso lo puedo hacer, claro. Te diré justo lo... Terrorífico que fue. ¿Crees que se me olvidaría... La visión de esas manos cubiertas de sangre después de que el carnicero apuñalara a la víctima? Vamos a seguir leyendo solo porque... Era, era la última declaración. Era, era la última declaración. Perdón, perdón, perdón. Autoplay no hace que esto pase más rápido, ¿verdad? No. 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 Ahora. Pues nada, ni siquiera te voy a presionar. ¿Para qué? ¿Para qué? Las manos cubiertas de sangre. Bueno, admito que cubiertas puede haber sido un poco... Dramático, pero... De todas formas, definitivamente había sangre en ellas. Ambas estaban cubiertas. Bueno, lamento mucho tener que estar en desacuerdo, Mr. Fireplay, pero es más que un poco peculiar. ¿Qué? ¿Qué son estos los guantes que llevaba el acusado Mr. Maguilde de la noche en cuestión? Oh, sí, claro. Ciertamente parece que son de un tinte bastante oscuro. Pero como estoy seguro de que puede ver... Solo es el guante derecho. ¡Ah! En resumen, Mr. Fairplay, su testimonio es inconsistente. Oh, oh, no. Eh, pero no, no, puede ser. Cuidado con la abuela. Que alguien la detenga. ¡Así que tú eras el mentiroso aquí! ¡Aaah! ¡Eso es! Estaba... Lo tenías bastante claro. Dijiste que fueran ambas manos. ¡Aaah! Mr. Fairplay, su último testimonio era la mentira. Esto hace que todo su testimonio esté en cuestión. Dijiste que he visto el momento en el que la víctima fue apuñalada, pero ¿es esa realmente la verdad? Ah, yo... Bueno, eh... Eh, fue un simple error. No puede justificar acusar a este hombre de mentir. Eh... Eh... Sí, no fueron ambas manos. Fue solo una, pero el hecho... Se mantiene. La sangre de la víctima era la del acusado. No, Mr. Fairplay categóricamente dijo que vio sangre en... 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 En las dos manos, pero vamos, por todas las dos manos cubiertas. Lo cual significa que hay una fuerte posibilidad de que este testigo estaba... Deliradamente intentando... Engañar a la corte. ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? Soy un banquero, por favor. Por amor de Dios, mi palabra debería ser suficiente. Debería ser el estándar, pero vamos. Soy un caballero, no un... Rata de cloaca o algo así similar. Los... Ciudadanos... De la sociedad... Formales, no. Prevarican. Dice que no tiene ningún motivo para mentir, pero ¿es ese realmente el caso? Mr. Narujodo, ¿tenemos alguna prueba que explique por qué podría estar mintiendo? Esto podría girar el juicio a nuestro favor completamente. Mostrar cosas, demostrar que definitivamente había investigado antes, sí. ¿Milor? Eh, sí, consejero. La defensa está preparada a presentar pruebas. Por Dios, ¿estás seguro? Sí, pruebas que claramente demostrarán por qué Mr. Fairplay tenía un motivo para mentir en su testimonio. Muy bien. Por la presente llamo a la defensa que presente sus pruebas, pruebas que demuestran motivo, bla bla bla, bla, etc. Esta es una lista de todos los deudores que le debían dinero a Mr. McGilde. Soy una lista de víctimas inocentes aplastadas por la extorsión del acusado. El hecho es que entre los nombres de los deudores está su nombre, Mr. Bruce Fairplay. ¿Por qué? ¿Mr. Fairplay realmente actualmente tiene una deuda con el acusado? Eh, no, no, bueno, apenas merece la pena llamar por una deuda. Según... Esta... El documento le debe 20 guineas, no es una suma... Despreciable de dinero, diría usted. Ah, bueno, bueno, ¿y qué pasa? Supongamos que Mr. McGilde fuera encontrado culpable de asesinato. Eh, ¿qué ocurría con su deuda en ese caso? Ah, estos documentos dicen que el acuerdo de deuda es entre dos partes individuales. Por lo tanto, si el que ofrece el crédito, el acusado, en este caso, fuera acusado a pena capital, cualquier deuda que le deban sería anulada y dejaría de existir. ¿Dejaría de existir? Mr. Fairplay, ¿no es el caso... que en su testimonio dijo... haber visto algo que... en realidad nunca vio... en un intento de anular la deuda de 20 guineas con el acusado? Etcétera. ¡Orden, orden, orden, Mr. Buff Fairplay! ¡Eh, sí, mi Lord! Déjame preguntarle otra vez. Sí. Por favor. Tenga en cuenta de que sé que niños han sido buenos y que niños han sido malos durante todo el año. Digo, su respuesta puede tener una implicación muy seria para su futuro, señor. Ehm... ¿Y...? ¿Ha o no ha... visto el preciso momento en el que el acusado se supone que ha... que apuñaló a la víctima? Su silencio habla por sí mismo. No, vio la verdad. No, dijo la verdad en su testimonio. También, ¿qué posibilidades hay de que uno de los endeudados del tío este tenga la posibilidad de haber visto el...? Da igual. Está bien, no hagamos un melodrama de esto. Tal vez... Exagere un poco, la verdad. ¿Un poco? Pero no... No hay diferencia. Definitivamente recuerdo ver sangre en las manos de Mr. Gilde, de Nambas. Y aún así, solo uno de los guantes de la víctima... que tenemos aquí como prueba... está manchado. Eso sigues diciendo. Vio a la quinta persona que está metida en el compartimento. Eso lo tengo claro. No pagó porque se coló. Fin. Me pregunto si se me permite hablar, señor. Adelante, Mr. Furs... Como se diga. Bueno, la cosa es que recuerdo verlo yo mismo... como ocurrió, o sea... Da la casualidad de que yo también recuerdo verlo visto. La sangre, señor. ¿En la sangre del asaltante? Creo... Sí. Estoy caídense seguro de que había sangre en ambas manos, no una. ¿Qué? ¿Qué? Ya, pero da igual. No hay pruebas. Esto sí que podría demostrar un quinto personaje involucrado. Parece que hará falta nuevos testimonios de todos los... de todos los testigos. Esta vez me gustaría... saber precisamente... qué visteis y qué no visteis. ¿Me ha quedado perfectamente claro? Ellas... Eh, Mr. Narujodo. Estas son buenas noticias. El rumbo del juicio parece que ha... cambiado ligeramente por fin. Sí. Puede que por fin tengamos una oportunidad de darle la vuelta a las cosas. Ok, segunda testimonio otra vez. Lo que vieron de verdad. Había sangre en ambas manos. Sincera y distintivamente recuerdo eso. Sin embargo, yo supongo que podría decir que no vi el momento exacto... del apuñalamiento. Si es que eso importa. Recuerdo ver el cuchillo y recuerdo ver... las dos manos del atacante con sangre en ellas. Yo en realidad no vi nada. No hasta que oí el grito. De todas formas, el hecho permanece... de que no podría haber habido nadie dentro... o todos lo hubiéramos visto. Ahora hay que demostrar que podría haber habido alguien en el compartimento. Muy bien. Mirad eso. En verdad, ninguno de los testigos vieron el momento crucial en el que el crimen fue perpetrado. Mis disculpas, minor, pero honestamente... No había nadie dentro del carruaje y... las manos del hombre estaban cubiertas de sangre. Esa cantidad de pruebas incriminatorias... es suficiente para decir que el hombre lo hizo. Que vimos al hombre hacerlo. Eso no es realmente de lo que va el testimonio. Examinemos el interior del omnibus otra vez. Me van a dar la oportunidad aquí, entonces. Me han recordado el omnibus porque seguramente tenga que presentar el omnibus como prueba. Y entonces tendrían que decirme dónde exactamente. Y entonces tendré que darle. La sangre fresca de la víctima está claramente visible en el asiento, corroborando las... declaraciones de los testigos. En otras palabras, no hay ninguna prueba sustancial o significativa que cambie los hechos del caso. Muy bien, su interrogatorio, por favor. Sí, mi señor, milor. Pues te voy a decirte milor, si no soy de aquí. Da igual. Lo que vienen los testigos. Sangre, sangre, mucha, mucha sangre. Qué divertido. Bla, bla, bla. No vi el momento exacto, no importa. Recuerdo ver el cuchillo y recuerdo ver bla, 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 bla. Sí, 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 sí. Todo muy interesante. No viene, hasta que oye el grito. De todas formas, no. Podría haber habido nadie más en el carruaje. O lo hubiéramos visto. Vamos a presionar primero. Y todo lo que vio el incidente fue a través del ventanuco este del omnibus. Eso es, hacía un frío fiero esa noche, pero el cristal no estaba congelado. Ah, sí, recuerdo que estaba temblando. Era tan amargo. Lo cual nos lleva a la pregunta de por qué vosotros los dos estabais sentados en el techo del carruaje, para empezar. Bueno, no sé sobre este joven, pero no podía entrar en la cabina. Ah, ¿y por qué no? Estaba cerrado desde dentro. Intenté llamar, pero nadie abrió la puerta. ¿Estaba cerrado? Eso es. Y el... Y es un servicio público de bus, por amor de Dios, ¿no? Es lo que yo diría juego limpio. Sí, me ocurrió exactamente lo mismo. Intenté llamar, pero... El hombre de dentro me dijo que me pirara, vamos. Ah. ¿En qué orden llegó la gente? Así que no tenía más remedio que subir al techo... ...mirando a la cabina de abajo, sí. Ah, Dios, este caso tiene más trama. Te puedo asegurarte de que no estaba mirando para abajo. Estaba solamente... ...que no estaba solamente mirando hacia abajo. Estaba... ...vamos, observando... ...largo y tendido. Y es precisamente ahí, como puedo decirte con absoluta confianza, que no había nadie más en esa cabina. Me hubiera dado cuenta. Inequívocamente dirías... ...diría yo. No estoy seguro sobre estos dos testigos. ¿Realmente podrían haber visto todo dentro de la cabina a través de la cosa de ver? No han podido ver todo, porque hemos mirado a través de ese burejo. Y no se ve todo, todo. También te voy a confirmar una cosa, Mr. Fairplay. ¿Estabas montado en este omnibus? Y viste los eventos de la cabina a través de... ...la cosa de ver, ¿verdad? Eso es, sí. En ese caso... ...hay una porción del interior de la cabina que hubiera estado fuera de tu visión. ¿Qué? Por Dios, ¿en serio? Obviamente, llegados a este punto, no puedo decirlo seguro. Pero la posibilidad no puede negarse. Que en el momento de incidente podría haber otro pasajero, etc. Lo hemos dicho ya como 30 veces. Basta ya de hipotético. Mi amigo niponés hace tiempo que no lo decía. La fiscalía demanda que pruebas. Después de toda la escena del crimen, ¿está aquí mismo? Bueno... Voy a... Sí, seguiremos con la demanda de la fiscalía. Identifica el área... ...del omnibus. Que sugieres que podría haber un pasajero. Ya era mes. Ambos... Ambas filas de asientos que hay en el techo miran en la dirección... Hacia adelante, vamos. En la dirección en la que se viaja. Mientras que los asientos de la cabina miran uno frente a otro. Lo cual significa... Que la parte visible de la cabina en la que los pasajeros... Pueden ver a través del... Tragaluz. Es eso. Es como he dibujado aquí. Buen dibujo. ¡Ah! Eso es mi Lord, como puede ver. El asiento opuesto... Al que... Vamos, al de la víctima. Está... Oscurecido. O sea, está... No se ve. En las palabras, si alguien se hubiera sentado en ese asiento... Es posible que los testigos... No hubieran sido conscientes de ello. Es bastante posible que un... Que algún fantasma estuviera ahí sentado. La... Tú, niponés... Tienes un hábito... De oscurecer la verdad con ambigüedades. Estoy de acuerdo con la... Vamos, con la sugerencia de la fiscalía en una... Corte de ley británica. Y... Las pruebas son... La clave. No puedo... Permitir... No puedo. Vamos, continúa con esta conjetura. ¿Por qué no? Eso es, salvo que puedas ponerle un nombre a este misterioso pasajero. ¿Puedes tener un jodón? ¿Qué coño voy a poder? Bueno, esta gente no lo sé. ¿Quién podría haber sido alguien que empiece por W? ¿Quién podría haber estado en el otro asiento que estaba fuera de la vista? ¿Han dicho algún otro nombre aquí o no? Siempre dicen lo mismo, ¿verdad? No es que realmente se pueda distinguir nada. No es que realmente se pueda estar fuera de la vista. ¿Stronghard? ¿Podría ser... ¿Stronghard? ¿Stronghard? La W podría ser una M, de verdad. Los colores le pegan. Es algo que podría llevar él. ¿La trama se complica? Primer día en Londres. Acusamos al ministro de justicia. Si no, ¿por qué coño nos metería en este caso si no quisiera que perdemos? Sí, sí, ¿sabe quién es? Voy a acusar al ministro de justicia. Que le den por culo. Y al primer ministro, como me deis más... O a la reina, como me dejéis suelto... Lo entiendo, mi Lord. La defensa le gustaría poner un nombre. Con mis dos cojones. Tenemos nos quedan tres vidas, ¿no? Oye, ¿cuándo has recuperado la copa? ¿El cáliz? Eres un necio. Esa respuesta fue un intento desesperado. Como diga el ministro de justicia. Y me digan que no. Y luego el caso gire. Y resulte que sí, me voy a cagar en todo lo que se menea. Esa respuesta es un intento desesperado de un hombre que no tiene noción de sus propias limitaciones. No sabe en lo cierto que estás. Vamos para allá. Fue una conspiración. Estaba todo el mundo metido. La reina, el juez, uno de los testigos posiblemente también. Un brindis a las lecciones. Duras que todavía no han sido aprendidas. Tú calles y déjame incriminar gente al azar. No nos retrasemos. La defensa todavía tiene que nombrar el pasajero del otro asiento. Con mis dos cojones vamos para allá. Esto, aunque no es muy bajito para caber en ese compartimento. El tío no cabe ahí. Nada da igual. Esto podría ser. Esta es la oportunidad que he estado esperando para darle la vuelta al juicio a mi favor. Nos van a deportar más rápido. En esa noche, en la noche del asesinato, la persona ocupando el asiento del omnibus era... Este... Sí, en el hueco no ha cambiado la música. No era sino este pasajero inesperado. La lógica que hayas seguido para llegar a esa conclusión no importa. Porque tu respuesta ha hecho una cosa abundantemente clara. Dejarme acusar al ministro de justicia. Vale. Pero como lo sea... El este es demasiado grande, no sé qué. Eh, podéis haber dicho que no estaba en lo cierto. Mister Narunjodo, nuestro deber... Aquí es defender a Mister Maguilded. Y estamos trabajando en la asunción de que es inocente de su crimen. Eh, sí, por supuesto, ¿por qué? Eso quiere decir entonces que había alguien... Dentro del omnibus con Mister Maguilded, del auténtico culpable... Ya sé, ya sé qué es lo que quieren que diga. Ya sé qué es lo que quieren que diga. El que estaba enfrente era Maguilded. Por supuesto, eran dos personas sentadas dentro de la cabina... Que vieron a través del tragaluz este. Pero... Eran la víctima y el auténtico culpable. Eso parece... Que hemos estado haciendo una falsa asunción, vale. Los testigos no estaban mirando a Maguilded en absoluto. Bueno, eso quiere decir que tenía que estar sentado en otro lado. Ya, sí, no. Ya lo sé, ya lo he deducido eventualmente. Vamos a no... A retrasarnos, consejero. ¿La defensa tiene el nombre del pasajero? Sí, lo tengo. Pero de nuevo, este... Estamos... Me estáis tirando de sintaxis. Sabemos que había un quinto pasajero. No sabemos el nombre del quinto pasajero, pero suponemos que el que estaba en el asiento contrario no es Maguilded. Simplemente tendría que ser la pregunta ¿Conoces al quinto pasajero? Esto es una subnormalidad profunda, pero vale. El pasajero que los testigos no podían ver era el acusado... Tiene que ser Magu... ¿Cómo se llame? Maguilded, ya. Por ejemplo, es un flashback que he visto un tío que lleva una ropa demasiado poco rimbombante. ¿Eh, Mr. Maguilded? ¿De qué está hablando, consejero? ¡Ese es el nombre del acusado! Ya, pero... Estamos haciendo un poco el monguer aquí. Deja de romper cálices. Sí... Desecro... Este... Este aposento... Rompiendo mi cálice... Disculpen la descortesía. El Orban Cigs deja de romper cosas. La gente habla de esas... Pequeñas naciones del... Lejano Oriente. Como que tienen una... Aprendizaje y una cultura propia. Pero veo que utilizan los términos de forma... Incorrecta. Desafortunada. ¿Qué intentas decir? ¿Te has cagado en mi madre? Déjame explicar unos términos... Incluso un estudiante... De una... Zona remota... Sin arte... Como tú podrías entender... ¿Qué parte de que no va vestido como Willy Wonka, el de la izquierda, no has entendido? Por cierto, los guantes son blancos. Aunque por otra parte, no deberíamos tener nosotros esta visión. ¿Son recuerdos de la peña? Cuando la escena... Se desató, la víctima y su asistente y su asaltante estaban lado a lado. Múltiples testigos han... Dicho ese hecho. Y en esa misma premisa es en la que este caso se construye. Pero... La premisa podría estar equivocada. ¿Qué? La víctima estaba sentada... Sí, la víctima realmente estaba sentada al lado de Mr. Manguilded. Tiene una inconsistencia que no puede ser reconciliada en ninguna forma. No es mucho más cómodo estar sentados enfrente uno al otro... Y aparte en diagonal para poder estirar las piernas... Ese... Es mi alegato. No hay nada en contra. ¿Qué inconsistencia? Los guantes del acusado. Maguilded. Ambos testigos dieron el mismo testimonio. Decían que había sangre en ambas manos. De la persona sentada al lado de la víctima. Y aún así que sabemos que la verdad es otra. Solamente un... Guante tiene... Los restos... Cadaveríficos. El... El caso es... Que incluso... En cara de esta irrefutable prueba... Ambos testigos han mantenido su declaración. Sí, su testimonio no ha cambiado. Exacto. Ambos juran de forma... Tengo que cenar en algún momento del día, pero da igual. Ambos juran... Que claramente recuerdan me haber visto sangre en ambas manos. En resumen, su recuerdo de los eventos... Si su recuerdo de los eventos es correctos... Y su testimonio revela la verdad... Ya viene el descanso. Pero cuando llegan a la fábrica de fuegos artificiales... ¿Cuánto más pueden alargar el caso si va a haber un descanso? Había otra persona... Bueno, hay que descubrir primero quién es la persona... Y como sea el que yo he dicho, me voy a cagar en todo lo cagable. Había alguna otra persona aparte de la víctima... Porque está claro que el banquero no va a ser... Lo que le han visto arriba. ¿O tienen que presentar a un testigo sorpresa más? ¿Y ese es el auténtico culpable? ¿O es literalmente la única otra persona que hemos visto en este caso? Creo que es el ministro de defensa. ¿Había alguien más aparte de la víctima o una tercera... Sí, o una tercera persona y eso... Por identificar. Que conste en acta que sigo pensando que es el ministro. La sangre de la víctima estaba en las manos del pasajero. En ambas de ellas. ¿Y quién es este tercero? Como me hagáis decir otra vez el ministro, os mato a todos. Con la katana me vuelvo loco. Obviamente el auténtico culpable. Pero es extraordinario. ¿A quién le dé una manta al tipo ese? Por Dios, se va a morir de frío. ¡Orden, orden, orden! ¿Qué estás postulando? Lo que postula la defensa es solo eso. Nada más que conjetura. Las víctimas claramente han declarado que vieron al acusado. Pero cuando elaboraron su testimonio, Mr. Fairplay dijo que los dos llevaban... Sombreros y que no podían distinguir las caras. Ah, sí. La... Parte de arriba de la cabeza estaba... Oscurecida. Estaba fuera de la vista por el techo. Podía ver el resto de su cuerpo, sin embargo. Por lo menos hasta la rodilla. Sí, eso es. Ambos caballeros estaban... Llevaban sombreros. Los sombreros solemos... Darnos cuenta de esas cosas, señor. ¿Y qué estilo particular de sombrero tenían los dos caballeros? Mr. Fair... First... 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 Me temo que no me acuerdo. ¿Te llamas sombrero? El estilo del sombrero no importa si importa. Porque mira el sombrero que lleva el nuestro colega. No... No tiene ninguna diferencia. No había ningún tercer pasajero en ese... Camarote, cabina, lo que sea. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque si hubiera habido uno... El acusado Mr. McGilded... Sin duda... Habría... Declarado ese hecho, vamos. Salvo que estés proponiendo que... Una explicación todavía más... Loca. Que el acusado no se dio cuenta de la presencia de auténtico culpable en la misma cabina en la que viajaba. Estaba dormido... De hecho, creo que... Declaró que nunca había visto al asesinado, o sea que... Estaba dormido cuando subió también... Tienes razón. Si hubiera otra persona viajando en una cabina del omnibus... Es inconcebible que Mr. McGilded no se hubiera dado cuenta de ello. ¡Orden! Claramente hay una solución simple a este problema. Llamar a McGilded. ¿Tiene que no lo ha acusado, McGilded, de alestrado? Bien. ¿Y tú qué dices, consejero? La... Fiscalía... Objeta. Tiene una objeción, mi Lord. ¿Basado en qué? Como sospechoso, ya ha hecho una declaración completa a la policía. Pero, ¿y si hay algún motivo por el que no puede hablar en libertad? Magnus McGilded no es ningún rufiano sin educación. ¿Le habrán drogado también? Si resulta que el hombre ha estado guardándose información... ¿Puedes estar seguro de que ha sido un acto deliberado? Consejero de la defensa, ¿cuál es su opinión? Eh, mi Lord. ¿Debería... ...pedir que testifique McGilded o no? Por supuesto que testifique. Sí, tenemos lo que tiene que decir para encontrar la verdad. No levantes la mano, que no estás en clase. La defensa le gustaría pedir que... ...suba a McGilded o dar estrado. En ese caso, me gustaría oír la opinión del jurado. ¿Pero estos siguen aquí? Ah, sí. Necesito un poco de tiempo para considerar esto. Si me preguntas, creo que deberíamos oír lo que McGilded tiene que decir. A ver, tú, el de la naranja mecánica. Está te quieto ya con el cuchillito. Eh, que salga aquí el hombre, digo yo. Sería ilógico no oír su testimonio. Cuando hay que hacer algo, hay que hacer algo. Así es como hacemos las cosas en el gremio, excepto cuando estafamos a la gente. No, oigamos lo que tiene que decir el patrón de mi parque favorito. Eso sería encantador. Sí, el jurado dice que el hombre debe ser oído. Muy bien, la corte oirá el testimonio del acusado. Que traerán al acusado al stand, joder, de una vez. Coño, ya. No estoy. Ahora. Puede que lo que ocurriera esa noche, por fin, quede claro. Que resuman los procedimientos. ¿Cómo que resuman y mi pausa? Mr. Maguilde, has estado escuchando. No es posible que en el remaster hayan quitado la pausa. Porque parecía que estaba ahí, en ese sitio. Cinco minutos pa' que venga el acusado o algo, ¿no? Bueno, ¿has estado escuchando lo que hemos hablado hoy? Sí, lo he escuchado, milor. Ya hay dos hechos en los que la corte desea oír de su parte. La primera. Esa, había una tercera persona en el omnibus, en la cámara del omnibus, como propone la defensa. La segunda. Si una persona estaba presente, ¿por qué ocultaste ese hecho a la policía? Ah, no, no está en mi naturaleza, esconder nada, en absoluto. Responda las preguntas, por favor. A lo mejor estaba dentro del sombrero. La verdad es que he estado... ...desesperado sobre esto todo este tiempo. ¿Os lo digo a todos o me callo la boca? ¿De qué estás hablando? Decirnos el qué, Mr. McGilded. ¿Con qué me vas a salir ahora? Declaro enajenación mental del acusado. El... ...compañero que me representa tiene toda la razón. En el... ...carruaje... ...estaba yo y el otro hombre. ...había otro pasajero. Pero no es el asesinado. ¿Es eso cierto? Sí, y era yo quien ayudó al pequeño... ...a escaparse después de que ocurriera. ¿El pequeño qué? ¿De qué estás hablando tú qué? No, Magnus McGilded. Esa excusa tan conveniente no puede salvarte ahora. ¿Un chiquillo? No aparecía un chiquillo en el flashback. ¿No ha llevado sombrero? ¿Eran dos chiquillos puestos en una gabardina o algo? Lo siento mucho... ...yo, Lord Van Zix. Estoy seguro... ...si querrías saber por qué no dije nada cuando me llevaron a la policía. Tengo un muy buen motivo, os lo aseguro. ¿El cuál era? Bueno, el pequeño niño estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. Y no estaba involucrado de ninguna forma, ¿sabe? ¿Qué? Si la policía hubiera visto al joven ahí, hubieran asumido que ella lo hizo. Le habrían arrastrado a esta misma corte, igual que a mí. Solo intentaba librarla de... Solo intentaba librarla de eso. Los jóvenes con sus joven mentes pueden ser dañadas fácilmente, mi Lord. ¿Y quién es este... ...chiquillo joven, chiquilla de quien hablas? Eso no lo sé. ¿No lo sabes? Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Qué nos ha ocurrido en la pequeña? Simplemente estaba ahí en el carruaje esa noche, ¿no? Vi... Nunca la volví a ver antes ni después. ¡Objection! No tenemos ningún motivo para creer a este hombre. La fiscalía... ...pide... ...que los testimonios de los testigos sean... ...borrados, sean descartados por la corte, damos. Borrados del registro, lo que sea. ¿Sabe? No me sorprendería... ...si la joven está en esta misma corte mientras hablamos, escuchando... ...los procedimientos. Ah, humo, ah, fuego, hay fuego. Mira quien intenta huir de... ...qué demonios está pasando, ¿eh? No vale de nada. No puedo ver nada. ¿Qué está pasando? Cuidado, Mr. Narujodo, cuérete la cara. Alguacil, no deje que se escape el acusado. Asegura el omnibus. Va a huir en el omnibus porque lo hemos traído. Llamo a una pausa de emergencia. Alguacil, asegure la defensa del... ...del acusado y... ...despeje la corte. Nos... ...completamente de la nada. Nos sacaron a correprisas de la corte... ...mientras había una escena de pánico y la gente... ...está... ...se... ...sí, golpeaba unos a otros... ...en desesperación para escapar del... ...de la habitación. No tenía ni idea lo que estaba ocurriendo. Lo único que sabía es que por el momento... ...se suspendió el juicio. ¿Ok? De repente... ...fuego. Ah, todo fuera. Justo cuando ha dicho... ...ah, a lo mejor está aquí todavía... ...la chiquilla. Y de repente... ...ninja... ...bomba de humo. Huir. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ok. ¿Eh? Ah, oh. Maguí te murió... ...me se ha dejado su planeta natal. Sabíamos que había una quinta persona... ...pero a lo mejor la quinta persona... ...no es el culpable tampoco. ¿Entonces que hay una sexta persona? ¿Por qué no? Ah. Yo sigo pensando que es el ministro de justicia... ...sólo porque sí... ...para no tener que decir su título nunca más. ¿La semana que viene continuamos? ¿O algo? Qué turbio, pero... ...el caso está medio resuelto. Es curioso, porque pensaba que nos tocaba ya un día de investigación más caso. Pero no, todavía no. ¿Cuándo llega la investigación más caso? Pensaba... ...el juego este no sigue la estructura general de un... ...de un Ace Attorney. Usualmente el primer caso es juicio solo. Segundo caso, investigación más caso. En este caso ha sido... ...¿Juicio solo? ¿Investigación solo? ¿Juicio solo? ¡Qué raro! En este quisieron hacer cosas nuevas. No, sí, han prendido... ...bueno, le han prendido fuego a la corte. A lo mejor no es tan nuevo. Pero vale, entonces no sé lo que esperar. Pensaba que iba a ser una estructura más normal de un Ace Attorney. Y no del todo. Interesante. Inesperado. Pero bueno, se acabó. Nos vemos la semana que viene. Voy a ver si ceno algo. Hasta luego. El viernes puede o puede que no haya live stream. Ya veremos. Hasta luego. Adiós.